Dios les bendiga, estamos comenzando con este espacio y a pesar de los contratiempos, logramos comenzar aquí nuestro en vivo de sesiones de piano, así que muchas gracias por acompañarnos a todos, muchas gracias por su paciencia, por esperarnos, estamos todavía haciendo algunas pruebas para ver si todos nos alcanzan a ver, así que voy a estar chequeando a través de los comentarios si nos logran ver, ok, entonces, perfecto, ya salimos en vivo, y pues déjenos saber desde dónde están conectándose, desde dónde están acompañándonos, porque el día de hoy pues queremos poder compartir con todos ustedes esta clase, sabemos que arrancamos un poquitito más tarde y les pedimos disculpas, pero ustedes saben que a veces hay contratiempos y lo mejor de todo esto es que... Ok, el día de hoy tengo un invitado requeterrecontraespecial, voy a colocar aquí, mi hermano Gerson Parra es el que nos está acompañando el día de hoy, va a ser nuestro profesor del día de hoy, ha sido tan, tan acontecido este día, muchachos, que nos tocó traernos al profesor al estudio, espero que ninguno nos deporte, nos reporte con la autoridad, él vino, él estuvo desde temprano, desde la madrugada, antes de que prohibieran, no, pero gracias a Dios pudo llegar y podemos hacer esta clase de hoy, no saben, no se imaginan, muchachos, el esfuerzo que estamos haciendo para que todos ustedes puedan estar apercibidos, que puedan recibir esta clase y que puedan ser instruidos con los maestros que nos acompañan en cada una de estas clases, primero, bueno, vamos a leer algunos de los comentarios de aquellos que están aquí conectados, dice, Dios les bendiga grandemente, desde Remedios, Antioquia, desde Piedecuesta, Casanare, en sintonía, me perdí el anterior, pero aquí estoy, bueno, si se perdieron el envío, la sesión anterior de clases de piano con nuestro hermano Daniel Mercado y nuestro hermano Andrew Ruiz, en mi canal ya está cargada la sesión, así que ustedes la pueden de pronto chequear allí para que vean el tema de las escalas y el tema de los intervalos, que es bastante, bastante abstracto de ver, por decirlo de alguna manera, pero que es un tema muy bonito que nos va a permitir entender con mucha mejor facilidad este tema de los acordes. Seguimos leyendo algunos de los comentarios desde Valledupar, nos están sintonizando, acá desde Piedecuesta también, Ecuador presente, Dios les bendiga a mis hermanos de Ecuador, zona 56, Putumayo, qué bendición, por aquí hay un montón de gente, yo sé que se van a ir uniendo a esta sesión de en vivo, por favor confirmenos que nos veamos bien, bueno, obviando lo feo que somos, pero que se vea lo feo, que se vea bien, bien, bien lo feo que somos, y que nos estemos escuchando bien, es bien importante para nosotros eso, para que confirmemos que la clase se pueda dar bien, Valle del Cauca, dice por acá, uy, atento a esta sesión, a Liud Bas, un abrazo mi hermano, que Dios les bendiga a todos los que nos están acompañando, que se van uniendo, sé que hay muchas personas que, gracias a Dios, porque esto sí lo tengo que decir, dándole gracias al Señor, sé que hay muchas personas que están trabajando en este tiempo, y que poco a poco se han ido conectando, a medida que van pasando las sesiones, algunos se conectan después, y empiezan a recapitular lo que se ha aprendido, pero de verdad les agradezco el hecho de que puedan estar aquí, Dami, creo que es Damari, si no me equivoco, Dami Gonza, hola profe, Gamaliel, Dios les bendiga, saludos de New York, oh, Esmeraldas, Ecuador, corran un poquito la cámara, el otro uno casi no se ve, tranquilo que yo tengo la cámara aquí viéndome yo, mientras estoy, yo en un ratito desaparezco de acá, y vamos a poder, ya tener propiedad toda la pantalla para mi hermano Gerson, que por cierto, dejé mi celular, vamos a ver cómo hacemos acá con ese tema, pero, como les decía en un principio, tuvimos algunos detalles de conexión, queríamos poder hacerlo de la mejor forma, esta fue la mejor forma que conseguimos, y también les quiero preguntar de una vez, porque tengo en la mente algo en la cabeza, y es que yo estoy consciente de que algunas veces se ha hecho un poquito difícil encontrar mi canal, porque no es el canal de tú si puedes cantar, y entonces se confunde cómo hago para conectarme, dónde es, estamos transmitiendo por ahora, en mi canal personal, Jack Astudillo, y en la página en Facebook de tú si puedes cantar, para aquellos que de pronto tengan más facilidad de conectarse por allí, ahora, yo les quiero preguntar, si de pronto, a ustedes les parece bien, nosotros queremos ver si podemos abrir el canal en YouTube de tú si puedes cantar, donde podamos cargar toda la información de las clases, toda la información de pronto, las enseñanzas que estamos dando, estas sesiones queremos poderlas hacer en vivo a través del canal de YouTube de tú si puedes cantar, pues yo no sé, confirmenme si les parece bien, si les gustaría que abriéramos el canal, coméntenos acá acerca de esa idea, que tengo como dos días atrás de eso, pensando, será que sí, será que no, y después si el otro canal no es lo suficientemente, no tiene alcance, pues no sé, qué les parece esa idea, háganme saber, coméntenmelo, aún cuando nos están viendo este en vivo, aquí directamente, si lo están viendo dentro de dos, tres horas, un día, dos días, una semana, háganme saber si les parece mejor, entonces que abramos el canal de tú si puedes cantar, porque sí vamos a necesitar mucho del apoyo de ustedes para poder hacerlos en vivos en aquel canal, ya que YouTube tiene una política que para poder hacer en vivos, pues necesitas tener por lo menos mil suscriptores y creo que cuatro mil horas de reproducción, lo mismo que te piden inclusive para monetizar, te lo piden para hacerlos en vivos, entonces por eso hemos podido hacerlos en vivos a través de este canal en YouTube, pero para hacerlo a través de tú si puedes cantar, vamos a tener que necesitar de todo el apoyo de ustedes, ¿ok? Dicen acá, Dios les bendiga desde Río Negro, Antioquia, santo Dios mío, aquí se van conectando, es mejor que sea el tuyo de tu canal, y consolida primero ese canal y luego el otro en mi humilde opinión, gracias por esa opinión Jessica, si mi hermano, muy bueno el nuevo canal, sería muy buena idea, si eso es lo que estamos, ese es mi debate, esa es como mi lucha en cuanto a si lo abro o no lo abro, pero es que considero sinceramente que ya la escuela tiene un contenido muy aparte de por sí, a lo que por respecto a mí se refiere, la escuela no soy yo, la escuela tiene que ver con mis estudiantes, la escuela tiene que ver con la metodología, la escuela tiene que ver con nuestros aliados, con nuestros colaboradores que están allí facilitándonos y a veces desfacilitándonos la vida con las sesiones, acá dice Erika Yunet Coronado Rojas, dice Gerson Dios lo bendiga, Erika, muchas gracias Erika, si hermano, muy bueno el nuevo canal, bueno, esperamos con la ayuda, uno para, un canal solo para clases, y este que para ustedes, sus trabajos personales, si, eso es lo que he pensado, vamos a ver si, logramos esta noche por lo menos empezar a abrirlo, y les mandamos el link para que lo, para que se suscriban, y para que estén pendientes de las nuevas publicaciones que vamos a hacer allí, se vienen nuevos proyectos, pero tú sí puedes cantar, y esto es una, una de las, de las, eh, creo que bendiciones que tenemos para este proyecto, así que, confiando en Dios, vamos a ver si, si todo sale bien, y podemos, eh, tener nuevo material en ambos canales, ok, hola, Dios te bendiga, una saluda desde Cúcuta, Norte de Santander, atentamente, Janey Vergel, desde el canal, hola bro, Janey, Dios te bendiga, gracias por seguir estas transmisiones, bien, ahora sí, vamos a comenzar con nuestras sesiones del día de hoy, sesiones en vivo, es un proyecto de tú sí puedes cantar, que se creó con la intención de poder enseñar a diferentes personas, en diferentes áreas, o, estas semanas estamos muy enfocados en el área del piano, pero no va a ser la única, la única área que vamos a trabajar, vamos a estar trabajando también, a producción musical, vamos a estar trabajando de pronto guitarra, vamos a estar trabajando de pronto bajo, así que estén bien pendientes, que si esto se consolida con la ayuda del Señor, durante este tiempo, vamos a poder ser de bendición a muchas personas, para poder enseñarles acerca de los diferentes instrumentos, ¿ok? Un saludo a mi hermano Aníbal Escobar, que está conectado, lo acabo de ver por acá, Melissa, Dios te bendiga también, así que bueno, más o menos, voy a, vamos a introducir al muchacho acá, que les presento, ahora sí, déjame, déjame torcer un poquito esto para acá, sí, ya le vamos a subir acá, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, es que estamos preocupados, no nos veíamos, pero el brillo de la pantalla estaba, estaba abajo, ok, batería, please, pues no, hoy no tenemos sesiones con, con ningún invitado afuera, hoy vamos a estar desde acá, así que, bien, batería está un poco complicado, sinceramente, tiene que ser desde una sala de ensayo como tal, pero vamos a ver, ¿quién quita que, que se den las, es una posibilidad, sí, es una posibilidad, si de pronto, usted es un profesor de algún área, graduado o en formación, y usted quiere servir en este tipo de actividades, en estas sesiones, bienvenidos son las personas que conocen de diferentes temáticas, y que nos pueden ayudar a enseñar a otros, ninguno de los profesores que está aquí enseñando, y eso lo quiero dejar en claro, ninguno está recibiendo algún pago, no lo está haciendo por dinero, todos los que están acá, lo están haciendo porque aman enseñar, porque aman al Señor, y porque desean bendecir, a cada una de las personas que están dispuestos a aprender, así que, pues espero que, que en verdad, valoren este esfuerzo que estamos haciendo, este trabajo que los muchachos de verdad están haciendo, desde, preparar la clase, armar las diapositivas, venir, trasladarse, un día como hoy, requinto, arpa, ahora quieren clases de requinto y de arpa, Jesús bendito, aquí dice, Yamit Correa y esposa, Gerson, Dios me lo bendiga, y le bendiga a mi amigo Yamit, ¿cómo está? Aarón Renjifo, Dios te bendiga, me alegra estar nuevamente por acá, apoyándoselo desde Cúcuta, bueno, mi amigo Gerson, ¿cómo les diría yo? Él, nos conocemos hace, menos de un año, más o menos, menos de un año, aunque ya, yo creo que, un poquito hace, más de un año, yo tengo referencia de él, lo he escuchado, porque, en donde yo he ido a dar clases, siempre alguien comenta, ay, yo conozco un profesor, que es muy bueno, de armonía, de instrumentos, sabe de esto, sabe de aquello, sabe de lo otro, luego tuvimos la oportunidad, de tenerlo, ayudándonos, en la preparación, de los devocionales, de la agrupación Shekinah, para la convención, este muchacho, agarró, lo que nosotros, éramos en cuanto a desastre musical, y empezó a darle orden, a cada una de esas cosas, que, sinceramente, le agradezco, porque, nosotros, en medio de nuestro deseo de servir, pues también tenemos muchas limitaciones, y muchas incapacidades, y a nivel instrumental, nos dio sopa seco y juguatoditos, ok, Gerson, de qué estado, de qué departamento eres, originario, de dónde, yo soy cucuteño, norte de Santander, somos casi vecinos, si, es que estamos ahí, nos separó un puente, yo tengo un amigo, que estaba en Cucuta, hace ayer, y yo le dije, bueno, aproveché con el puente, para que conozca Venezuela, por lo menos ahí, ¿nunca fuiste a Venezuela? Sí, 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 ah, no, pero el muchacho conoce mi tierra, vale, ahora sí, ahora sí me siento en confianza, Gerson, de Cúcuta, ¿cuánto tiempo tienes acá? Saludos, amigos de la Universidad de Derecho, aquí se están conectando algunos compañeros, ¿cuánto tiempo tienes acá en Bucaramanga? Toda la vida, toda la vida, pues he vivido en Barranca, he vivido en Bogotá, por temas de la música, pero pues en general, me he descurrido en esta ciudad. Ok, cuéntame algo, si de pronto habláramos de tus años en cuanto a la música, por no decir tu edad, como para entrar en ese tema, ¿cuántos años tienes involucrado con la música? Bueno, este gusto con la música empezó, yo creería que como a los 10 años aproximadamente, y empecé a estudiar como a los 12, pero pues todo ha sido muy empírico, o sea, así académicamente es muy poca la preparación que he tenido, pero bueno, gracias a Dios, que la música es un lenguaje y un arte que no se limita a una carrera o a la formalidad como otras áreas. Y fíjense que en nuestras sesiones tenemos diferentes hermanos que han decidido colaborar dando las clases, pero qué bonito es cuando aún siendo empírico, uno decide prepararse, uno decide formarse, uno decide investigar, porque hay mucha gente que tergiversa el término empírico, entonces la idea no es pensar que porque la persona sea empírica no tiene preparación, y en este caso pues mi hermano Gerson ha sido la persona que ha sido autodisciplinada, autoenseñada en muchísimas áreas de la música, y esa disciplina para investigar, para buscar, para aprender, para mejorar, es lo que lo coloca en los lugares donde él ha estado. Gerson, cuéntame cómo ha sido esa experiencia, porque sé que has trabajado con personas del mundo artístico, por llamarlo así, porque son hermanos, son personas cristianas, pero que están más involucrados en el mundo artístico, cuéntanos cómo ha sido un poquitito antes de comenzar la clase, esa experiencia de trabajar, por ejemplo te vi tocando con Marcela Gándara, y yo sé que has trabajado con algunas otras personas, pues cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, pues realmente, ¿qué le puedo contar? Desde niño, empecé ese deseo de aprender, de aprender a hablar el idioma, la música, que es un idioma muy bonito, me atraía demasiado, y empecé a aprender preguntando, iba a las iglesias, y pregúntele a cada persona de acorde, pregúntele algo. ¿Te las cansó? Uy, súper intenso, demasiado, hay gente que no me quiere por eso, pero, pero yo creo que es parte de esa esencia, para poder a veces lograr algunas cosas, y bueno, pues poco a poco ha sido un proceso en el que Dios me ha venido llevando, y metiéndome en diferentes facetas, pues porque la música no es solamente tocar, tenemos el concepto de que música es el que toca, el que crea, y pues con Jack hemos hablado muchas veces de la amplitud de lo que es la música como una industria, porque la música es tocar, es cantar, es hacer arreglos, es producir, también es producir eventos, derechos de autor, derechos conectos, marketing, entonces, pues en algunas de esas áreas Dios me permitió empezar como a acercarme, pero fue más por un deseo, porque yo empezaba a descubrir más y más cosas de la música, y yo quería aprender, y yo buscaba a Luni, venga, enséñeme, déjeme estar ahí, pues yo quiero, yo déme la oportunidad, yo lo quiero hacer, y bueno, pues todo eso fue llevando poco a poco, a llegar a trabajar con personas que son referentes en el mundo de la música, tanto cristiano como no cristiano, y bueno, ha sido un gran privilegio poder aprender de ellos, pues en las diferentes labores que he desempeñado, realmente como lo decía Jack, de tocar, toqué con Marcela, en unos eventos que ella estuvo por Colombia, fue en Pasto Cali, y Bogotá, creo, pero pues he podido trabajar aquí con muchas personas de la zona regional, un amigo muy querido que se llama Omar Herrera, Don Segundo, trabajar en la parte de arreglo, de dirección musical, y realmente es una experiencia muy enriquecedora, y pues los invito a explorar todas las áreas que brinda la música, porque pues con otras personas como Lili Guzman, como Julio Melgar, que fue una de las personas que más me impactó, Alex Zurdo, he podido compartir con ellos es más desde el área de la producción de eventos, desde ser production manager, stage manager, y hacerles aquí como la coordinación en Colombia, y pues bueno, ha sido una bonita experiencia, y realmente todo esto de aprendizaje, de aporte. ¿Te imaginaste en algún momento hacer las cosas que has hecho? ¿Ya te mentalizaste que ibas a llegar a ese nivel? ¿Cuando de pronto comenzaste a estudiar música? Lo soñé, sí, porque uno, o sea, yo creo que todo nos pasa a ver, y es que en algún momento como que decimos, venga, yo quiero hacer muchas cosas, pero de ahí a que se viera eso, pues la verdad yo creería que no, no creería, creería que no, porque a veces uno ve todo como muy lejano, muy difícil de alcanzar, pero pues Dios va poniendo todo así como de un paso a paso, y uno sin darse cuenta, resulta llegando a cosas que uno no esperó, y eso sí, o sea, son cosas como inesperadas, yo lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, y yo no sé si de pronto alguno tenga esa misma experiencia, yo iba en un rumbo totalmente opuesto a la música, yo estaba estudiando ingeniería petrolera, y ese es otro cuento, este muchacho, claro, yo esto dije, yo estaba estudiando ingeniería petrolera, y yo iba direccionado, yo estaba en el sexto semestre de la carrera, pero entonces, desde el principio de carrera, yo conozco al señor, empiezo a conocer al señor, y el señor empieza como a inquietarme a servirle, y empecé a involucrarme con la parte de la juventud, la parte de la música, pero para mí, mi papá es cantante, y él siempre me inculcaba esa parte de la música, en el mundo secular, pero para mí la música no era algo rentable, o sea, no era algo que yo diría, bueno, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a hacer música, yo creo que ese es el caso de más de uno, y el miedo de más de uno de los que ha estado acá, decir, no, mira, la música no es rentable, mejor dedícate a la... Y todos se lo dicen a uno. Dedícate a la administración de empresas, algo que te pueda generar un sueldo básico, y es definitivamente un reto asumir la música como carrera, y pretender vivir de ella, pretender asumirla de manera profesional, laboral también, yo creo que en mi caso, todo esto se fue dando, yo el sexto semestre, el señor ya me da una determinación para cambiar de carrera, y de no poder seguir estudiando ingeniería petrolera, por el hecho de que la ingeniería es una carrera muy absorbente, y entonces, en el caso del petróleo tienes que estar tres meses fuera de tu casa, entonces, ¿en qué tiempo me voy a congregar? Y entonces, ¿cómo voy a ver a mi familia? Laura. Laura, ¿no? En mi mente estaba como que... Laura. En mi mente estaba como que, no, yo no puedo dejar a mi familia sola, entonces, tomé la determinación, y esa carrera quedó ahí, pero entonces, yo cierro la carrera, y en cuestión de un año, yo estoy ya casándome a los seis meses, estoy visitando Colombia, al año ya me estoy mudando para acá, para Colombia, empieza todo este proyecto aquí en Colombia, esto sí puedes cantar, yo sí te puedo decir, en mi vida, yo no me imaginé que esto se iba a dar de esta manera, y no tengo ni la más remota idea de lo que viene en el camino, sé y confío en un Dios que tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, pero yo no tengo ni idea de por dónde vienen los tiros, no sé, lo que sí sé, es que, cuando tú te dispones a servirle al Señor, en un llamado, en un área, a la cual Él te ha capacitado, te ha dado talentos, el crecimiento, la promoción, porque mucha gente a veces busca como, ser reconocido por personas, por ser, ser de pronto visto por alguien, todo eso viene añadido, o sea, eso no viene porque tú estás pendiente de que te vean, porque tú logras pagar mil publicidades, nosotros, entonces, si puedes cantar, a estas alturas, no hemos pagado una sola publicidad, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en Internet, ni en ningún lado, ni en YouTube, no hemos pagado a pulso, o sea, todo ha sido porque hemos sentido el deseo de servir en esta área que es lo que hemos podido saber enseñar, y toda esta idea de las clases de piano y de las clases de los instrumentos de las sesiones surge con esa misma intención, y es bonito encontrarte con personas que tienen no solamente el mismo deseo de servir, sino que también han crecido en el área musical, no como teniendo todo preparado, sino recorriendo un camino que es muy incierto, y en ese sentido, de verdad, me alegra compartir contigo, porque sé que es un muchacho que no es tan muchacho, pero que en medio de todo lo que has vivido, has salido a flote, has salido adelante. Ok, cuéntame un poquito, ¿cómo es este tema del piano? ¿Cómo fue que te empieza tu gusto por el piano? ¿Y si es el único instrumento que toca o cuántos instrumentos toca? Porque sé que no es el único, pero no sé cuántos son. Ayer estaba comentando con un hermano que hablaba siete idiomas. ¿Cuántos instrumentos, cuántos idiomas hablaste en instrumentos? Cuéntanos. Bueno, el gusto del piano empezó, ¿qué? Como desde los doce años. Y recibí... Sí, ayer. Ayer. Y recibí algunas clases muy poquitas, y mis papás me castigaron, me sacaron de las clases. Pero... ¡No! Después le cuento por qué. Ok. Y entonces, pero ese gusto que da ahí, y realmente, pues sí tengo que confesar que soy muy intenso, con lo que me gusta, soy intensísimo, y en esa época, yo pinté una cartulina negra, y le hice las teclas, y como yo no tenía de ensayar, y no me dejaban ensayar, yo me la pasaba de él y de él en una cartulina. Y de él, y de él. ¡Wow! Cuando yo ya pude empezar a tocar un piano así, pues esporádicamente, porque yo mi piano, mi teclado, lo voy a tener como a los veinti... ¡Tres! Entonces, pero todo eso es bueno, porque realmente, el mayor tiempo que yo le invertí a la música, tal vez fue en ese rango, entre los doce, los veinte y algo, que yo me dediqué totalmente a estudiar, aprender, y esa dificultad de no acceder a las... de no tener acceso a las cosas, fue una motivación gigante, porque yo... o sea, yo oía un piano, y yo se lo iba a hacer prender al que fuera el duendo, donde sea, o sea, para mí era como, uy, tengo esta oportunidad, entonces, de ahí empezó, al mismo tiempo empecé a aprender bajo, empecé a aprender guitarra, pues hoy en día, pues ejecuto los tres, guitarra acústica, no me pregunten más eléctrica, de las nociones, pensé algo de batería, pero lo que les decía, la música es un lenguaje muy amplio, y hay que aprender a hablar otro tipo de cosas de la música, como es la parte de producción, hablar la parte de gestión de derechos, y son otros lenguajes que hacen parte de la derivación de la música, y que es valioso aprender de esos temas. Este muchacho, tú lo ves ahí, medio, así como tú lo ves, no es así como tú lo ves, pero así como tú lo ves, tú lo ves ahí, y, estás estudiando derecho, sí, ¿estuviste estudiando antes de derecho a qué cosa? No, nada, ¿o estabas estudiando, estás estudiando paralelo con derecho a algo? Estudio derecho y negocios internacionales, y, no deja la música por nada del mundo, la razón, la única razón, la verdadera razón, por la cual he estado yo aquí con nosotros, es porque no tiene otro día para hacerlo, o sea, él está de lunes a viernes, hasta aquí, acostándose a las 4 de la mañana, y parándose a las 7, para poder entregar trabajo, hacer tareas, hacer un montón de entregas, que tiene que hacer con sus universidades, y, y sinceramente, pues, gracias, Erso, gracias por estar con nosotros, yo creo que, a estas alturas del partido, ya la gente te tiene confianza, que es lo que queríamos, que es lo que queríamos hacer, pero, antes de entrar en la clase, yo les voy a pedir que me regalen, de pronto, unos 2 minuticos, o un minutito nada más, por favor, vayan buscando su cuaderno, vayan buscando su vaso de agua, preparando preguntas, si tienen preguntas también, porque quiero hacer una reacomodación acá, para poder estar todos, y poder abrir esta puerta, que es la que está detrás de mí, porque nos, por querer empezar el en vivo al momento, este, nos quedamos atrapados dentro del cuarto, entonces, si voy a hacer, voy a reacomodar esto, para que apuntemos hacia allá, y así, todos puedan ver con más claridad, a mi hermano Gerson, y puedan escucharlo mejor, y de esta manera, pues, tengamos todo bien armadito, entonces, me van a regalar, un minuto, yo creo que en un minuto, logramos hacer todos los cambios, que necesitamos, y así podemos comenzar con la clase, así que, espero que, no se, desconecten, yo voy a dejar acá, la plantilla, de acordes, ok, que va a ser el primer tema, que vamos a tener el día de hoy, y ahí está, sé que no se ve muy bien, el Instagram de Gerson Parra, para que lo vayan siguiendo de una vez, es, Gerson Parra 11, así que, pueden pasarse por el Instagram de él, con él les voy a decir, espérate, espérate, lo del Instagram de él, vamos a aclararlo un momentito, yo les he dicho, que con Andrew, y que con Daniel, fastidien, lo escriban, le molesten, lo pregúnten, lo que quieran, sí, ok, con Gerson pasa algo, que es que él, con las redes sociales, él no es así muy dado, sí, pues podrán entender, que dos carreras, y además tener, lo que le queda de vida, para atender, entonces no es así, que tú digas, muy dado a las redes sociales, entonces, sí, agréguenlo, síganlo, todo lo que quieran, pero si en algún momento, ustedes le escriben, y en el día que ustedes le escribieron, no le respondió, o en la siguiente semana, no piensen, que él no les quiere contestar, no piensen, que él le tiene tirria, no piensen, que les agarró idea, que no quiere ver, no quiere compartir con ustedes, es que en verdad, está muy ocupado, y que a veces ni mira, el Instagram, él dice que él se mete en el Instagram, para darle para abajo, a ver, una que otra imagen, se aburre, chao, o para un en vivo, de alguien que necesite ver, que tenga, para algo educativo, para algo educativo, de resto, pero entonces es bueno, que lo tengan, porque también él, de vez en cuando, se dedica a subir su contenido, de los cultos, de lo que toca, y es una bendición, tenerlo por ahí. Si está bien, o sea, me pueden escribir, obviamente les agradezco mucho, si tienen alguna duda, pueden consultarme, tal vez no les voy a responder, de una, si puedo lo haré, pues es como una cosa, por mejorar, pero no, o sea, no se descubran tampoco, háganlo, y en algún momento, y recuerden que el secreto, es el intenso, entonces si no ver, si no respondo, por acá dijeron, por acá dijeron, por acá dijeron, Jessica dijo, si ese es el secreto, ser intenso, si hay que ser intenso, yo a veces le escribo a Jesús, y me responde como a la semana, cuando ya la emergencia pasó, pero se entera de que todo fue bien, se entera de que todo sale bien, ok chicos, ahora si regálenme un minutito, mientras hacemos los arreglos, ok, ahora si, estamos un poquito mejor organizados, ahora sí estamos un poquito más organizados nos falta es como colocar la cámara mejor acá para que todos puedan ver pero ahora sí vamos a la clase tengo acá siguen todos acá háganme saber si siguen aquí coméntenos si no se fueron porque en verdad les dijiste a los otros desocupados de broma no no queríamos decir a nadie desocupado pero es que en verdad el muchacho o sea comparado con las ocupaciones de él mira yo sinceramente bien quiero saber cuántos de los que están acá estuvieron en la sesión pasada de intervalos intervalos sí y es cuantos de los que estuvieron aquí de los que están aquí conectados con nosotros ya vieron la sesión del día jueves con nuestro hermano daniel mercado y andrew ruiz y os bendiga a gerson y jack les diga ingrid alejandra ok aquellos que no han podido ver porque hay mira 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 yo no un fatal fatal yo no yo no al lado mío hay tres acá estamos súper atentos qué bendición yo estuve en la pasada ok a los que no pudieron ver la clase pasada vale no importa vean esta pero si les voy a recomendar sin sin titubeo que se vayan a ver el vídeo de aunque ahorita lo colocamos sin titubeo que se vayan a ver la sesión anterior porque definitivamente es una sesión muy importante y les va a ser muy útil para poder entender sin problema la sesión del día de hoy sin embargo pues esperamos que que esta sesión el día de hoy sea lo más clara y entendible posible yo sé que mi hermano gerson a veces se complica pero si tienen alguna pregunta lo pueden escribir al chat que la idea de estas sesiones en vivo es esa ok bueno mi hermano gerson te dejo con todos los chicos para que les expliques acerca de acordes y eso ya desde acá todos te ven y te escuchan y te bueno hola a todos vamos a dar inicio a la temática que nos tiene hoy aquí reunido reunidos que es aprender un poquito más de este mundo del piano de la armonía y pues bueno la idea es poder como dice mi amiga la hora la esposa de jack ser facilitadores si no complicadores entonces bueno usted va a dar de positiva si entonces pues bueno voy a empezar a hablarles acerca del tema de los acordes si me imagino que hay personas que ya tienen conocimientos previos de eso que hay personas que apenas están como iniciando este camino y pues no se preocupen que pues voy a intentar hacer todo lo más digerible posible para que todos me puedan entender de alguna manera y pues si pueden tener ahí el piano cerca a la mano para que ustedes practiquen y digan uy voy a hacer este acorde perfecto pues voy a centrarme más que todo en acordes básicos pues pensando en aquellos que no han podido de pronto ver la clase anterior o que tal vez no no han podido como entender muy bien este tema ya que la idea es que les podamos dar unos pilares lo suficientemente sostenibles para que de ahí en adelante ustedes en sus casas puedan seguir implementando los y aplicándolos de pues de diversas formas bien sea que toquen en la iglesia o en x lugar o que lo hagan como algo personal como por pasarla ya entonces empezamos e igual aunque tú no los veas en el móvil listo voy a empezar haciendo como una un resumen ya de estos de estas cosas ya han hablado mis compañeros anteriores daniel y andrew pero quiero hacer como este leve repaso para que no vayamos a tener confusiones más adelante cuando hablamos de música pues ya todos sabemos que se manejan muchos términos técnicos así como se manejan en cual en muchas áreas entonces la primera cosa que quiero que tengan en cuenta por ejemplo es que nota no es igual a intervalo no es igual a tono no es igual a grado y no es igual a corte o sea ninguna de estas palabras de las que ustedes ven ahí en la diapositiva es sinónimo de otra entonces iniciemos con nota que es una nota una nota es una frecuencia entonces una frecuencia pues no entrar a profundizar en eso porque ya vi que creo que fue andrew tocó algo de este tema entonces una nota pues todos sabemos que nuestro sistema nuestro sistema musical está conformado por siete notas naturales que son do re mi fa sol la sin y cinco alteraciones las cuales son dos sostenidos re sostenido fa sostenido sol sostenido y la sostenido para sumar en total 12 notas y vuelve y empiece un ciclo cuando piensen en notas piensen como pues yo lo veo como si fueran meses del año son dos de notas entonces iba bueno voy a aprender menos como que son los 12 meses entonces cuando acaban los meses del año que vuelve empiezo otra vez entonces así está conformada la música que nosotros manejamos a nivel general en occidente entonces una nota puede ser una tecla 2 me pueden confirmar si escuchan el teclado ahí volumen ahí se escucha perfecto bueno por ejemplo la tecla 2 eso es una nota es una frecuencia y entonces aquí obviamente no una frecuencia es una vibración que pues el oído va a percibir y entonces esto al ser una frecuencia donde está la diapositiva la positiva si queremos a la diapositiva y con el piano bueno continuamos entonces una nota es lo que ustedes conocen como do como re como mi eso es una nota pues para tu poder hablar de notas necesitamos hablar de intervalos que es un intervalo es una distancia que existe entre dos notas es como por ejemplo hablar de esto entonces dedo a re hay una distancia entonces necesitamos poder medirlas dedo a re hay una distancia de un tono entonces los intervalos que es el tema que nos ayudan es a entender las alturas y las distancias que hay entre una nota y la siguiente en este caso por ejemplo de do a re hay una distancia de un tono entonces vuelvo a recordar que es un semitono un semitono es la distancia mínima que hay entre dos notas entonces si yo toco la siguiente nota cuál sería dos sostenidos entre ellas dos en la distancia mínima posible que podemos aplicar en nuestra estructura musical entonces esto es medio tono y entonces hay otro medio tono de do hasta re hay otro medio tono de re a re sostenido otro medio tono a mí entonces si vamos a apuntar por ejemplo de do a mí si esto es un intervalo de cuánto de dos tonos hay uno hasta re y hay otro hasta mí entonces eso es el intervalo el intervalo nos está haciendo referencia a la distancia que hay entre dos notas entonces necesitamos cuántas notas para generar un intervalo dos y es importante para cuando ya en materia con el tema de coles que es un tono un tono es una forma de intervalo sea un intervalo que suma dos semitonos entonces por ejemplo si toco fa hasta dónde sería un quien me podría decir por ejemplo de fa hacia adelante a dónde daría un tono pero cuando llegó así y hoy ha pasado ya el salto es de solo medio tono entonces un tono es una forma de medir los intervalos se miden en tonos y en semitonos cuando hablamos de grado ya estamos hablando realmente es de cómo que estructura una escala por ejemplo la escala de do que todos la conocemos que es do re mi fa sol la si y en el octavo puesto vuelve a aparecer do en ese caso de do do en la primera nota entonces ella ocupa el primer grado es de nota la altura respecto a las notas siguientes que altura va a tener respecto a la nota central que en este caso va a ser dos pero si tocamos do re va a ocupar el segundo grado sea el segundo pues en altura pero si miramos de do re hay un solo tono si miramos de do hasta mí me que opuesto ocupa todo el primero re el segundo mi el tercero mi es tercero para dos pero en tonos de do a re hay un tono y de re a mí hay otro tono ahora y se están respondiendo entonces eso es un grado entonces no sé si me están entendiendo hasta el momento cómo funciona que nota es una frecuencia es tocar una tecla por decirlo así que intervalo hace referencia a las notas a las distancias que hay entre ellas todo no es una forma de medirlo grado denota la altura que hay de una respecto a la otra más grado no equivale a todos o sea si yo digo que es el quinto grado no puedo decir que entonces es si el sol es el quinto grado de do no puedo decir que do a sol hay cinco tonos porque no son o sea no no hay como esa lógica directamente aplicada y vamos a entrar entonces al tema que nos interesa acorde acorde a que hace referencia hace referencia a tocar tres o más notas al tiempo entonces si se dan cuenta dijimos que un intervalo es tocar dos notas la distancia que hay entre ellas pero para llegar al tema de acorde entonces ya requerimos usar de otra nota con las tres vamos a generar el acorde aquí hay una discusión muy amplia realmente que ha surgido respecto a si dos notas son un acorde o son tres notas en mi percepción como músico para que hay un acorde tienen que haber tres mínimo o más y más adelante le voy a explicar el porqué de mi planteamiento mi tesis pero también respeto a los que consideran que con dos notas se puede hacer un acorde pero en mi percepción se necesitan las tres entonces por estos acordes es lo que vamos a empezar a ver hoy o sea vamos a empezar a combinar notas y para empezar a combinar esas notas y generar esos resultados que son los acordes requerimos requerimos obligatoriamente entender de un concepto que se llama armonía y es uno de los tres elementos que componen la música todos sabemos que la música está compuesta por armonía melodía y ritmo en este caso nos vamos a meter en el mundo de la armonía que es la armonía en mi concepto la armonía es el uso de acordes con la finalidad de acompañar a la melodía la melodía es esa línea principal que todos conocemos que es la que se nos pega en el oído y que todos la estamos escuchando y decir la tarareamos la sorteamos esa melodía es el centro de la música pero de nada serviría si está bien acompañada entonces la armonía lo que hace es usar los acordes como un medio para vestir a esa melodía y pues adecuarla de la mejor manera entonces en ese aspecto voy a empezar a explicarles entonces como dijimos que los acordes son tres notas o más tocadas simultáneamente entonces hice este cuadrito con mi amigo jack para explicarles que cuando hablamos de tres notas estamos haciendo referencia a una serie de acordes muy generales los más comunes y que son la esencia y por eso se los ven subrayados en amarillo es porque son los acordes del desde los cuales se va a desprender todo el universo de lo que conocemos como armonía y todos esos acordes extraños así que todos quieren hacer todos esos acordes que a veces quisiéramos usar no los podemos usar sin entender previamente lo que es un acorde mayor y un acorde menor porque de este concepto se deriva todo lo que viene incluso lo que ven ahí que dice disminuidos y aumentados no lo voy a tocar hoy porque es un tema un poco denso pero es ese tipo de acordes son variaciones uno del mayor y uno del menor y el acorde de sus cuartos que pues me imagino que mi próximo compañero la va a poder utilizar la va a explicar entonces cuando hablamos de tres o más notas esos son generalmente los que podemos utilizar y cuando decimos o más empieza el mundo del armonía en toda su extensión que vienen los max 7 las séptimas menores los novenas los acordes 13 a 9 y todos esos acordes que todos todos quieren usar para rearmonizar para que una canción suene más bonita y obviamente si yo voy a tocar una canción como por ejemplo sol re mayor mi menor y do va a sonar tal vez mucho mejor si yo puedo hacer algo como todo lo que yo no sé hacer muy bien que le está aprendiendo el banque a menos entonces esto lo hago para que entiendan como la subdivisión de acordes en el concepto tres acordes o sea con tres notas normalmente los que están en la izquierda y o más viene el mundo de la infinidad porque eso es eso nunca jamás va a acabar eternos qué pena ahí con ustedes que estamos aquí trabajando logísticamente al tiempo este cuadro lo utilizó mi compañero en la sesión pasada este cuadro que hace explicar los tipos de intervalos y las distancias que existen para usar lo que como recibe el nombre y cómo se tiene que aplicar en distancia entonces porque le muestro este cuadro porque para empezar a hablarles de acordes tanto mayores como menores es importante que entendamos el nombre que recibe las distancias entonces si vamos a hablar de un acorde mayor tenemos que entender que se conforma por una tercera mayor entonces si ustedes pueden ver ahí perfectamente donde dice tercera mayor al frente dice la distancia real o sea recibe un nombre y la distancia no es que sea así como muy coherente pero después lo van a entender porque es que el nombre que recibe el intervalo se deriva del grado más no de la distancia entonces tercera mayor podemos ver que dice que la distancia son dos tonos y tercera menor dice que es un tono y medio vamos a centrarnos en cuatro distancias importantes en este momento la tercera mayor que equivale a cuánto dos tonos necesito que lo tengan muy presente la tercera menor que equivale a tono y medio y la quinta justa que equivale a tres tonos y medio que si ustedes se ponen a analizar sumar dos tonos que es una tercera mayor más tono y medio que es la tercera menor va a dar tres tonos y medio y si ustedes cogen y lo invierten les va a volver a dar una quinta que es tres tonos y medio eso es lo que llamamos quinta justa entonces en este cuadro ya están las escalas es como el resumen de lo que ustedes han venido viendo con los demás maestros donde están los grados arriba especificados primero, segundo, tercero hasta llegar al octavo que es donde vuelve y empieza el ciclo y están las escalas hacia abajo entonces, si observan tenemos que el primer grado por ejemplo las escalas mayores el primer grado de do es do el segundo re el tercero mi el cuarto fa el quinto sol y así sucesivamente pero si pueden analizar a medida que cambia cada escala va a cambiar al final lo que nos refleja el cuadro de alteraciones y es que la escala natural tiene una naturaleza y es que no tiene alteraciones por eso mismo se llama escala natural porque en ella a nivel general no vamos a encontrar nada que alterese entonces la escala natural va a ser do re mi fa sol la si do entonces si vamos a empezar a aprender acordes mayores los acordes mayores se van a conformar por una distancia primero de dos tonos y a partir de esa nota que nos da ese intervalo vamos a contar tono y medio adicional y nos va a dar el acorde completo entonces si voy a hablar de do mayor toco el do dos tonos me da hasta mi entonces ya llevo la segunda nota del acorde hasta aquí tengo un intervalo de tercera mayor para que se conforme el acorde mayor necesito de una segunda distancia que es tono y medio o tercera menor entonces desde mi a fa a y medio hasta fa sostenida y uno y hasta sol llegamos a a completar el acorde mayor entonces aquí quedo conformado do mayor que está compuesto por do mi sol y así sucesivamente podemos hacerlo con todos los acordes bien sea mayores bien sea menores y con y con esas distancias podemos ya empezar a jugar y esto tienen que dominarlo para que cuando empiecen a estudiar los acordes que tienen más de cuatro notas no haya confusión y más adelante les voy a explicar el por qué ahora un acorde menor es igual pero a la inversa y suena como chistoso pero es así el acorde menor se va a conformar primero por una tercera menor y posteriormente le vamos a añadir una tercera mayor entonces como estamos hablando que la suma de las dos distancias siempre equivale a tres tonos y medio al hacer un acorde mayor o al hacer un acorde menor solamente o sea podemos modificarlo con solamente variarle la tercera entonces si yo toco do mayor do mi solo para volverlo menor al yo quitarle medio tono a la tercera automáticamente me extendió esa distancia a dos tonos y quedó convertido en do menor y ocurre igual por ejemplo si esto es re vamos a hacer re menor se conforma por tono y medio entonces de re a mi hay un tono a fa hay tono y medio que me falta para completar el acorde mayor el acorde menor la media inversa que es la tercera mayor entonces de fa vendría un tono azul vendría un tono a la entonces re menor que haya conformado por re fa y la ahora si lo quiero convertir en un acorde mayor que no necesito de olvidar explicarme por qué ah bueno ahorita me recuerdan sí porque a veces abro pestañas sí y quedan abiertas sí total me recuerdan es más ya no me acuerdo de quién estaba preguntando de por qué es así ok entonces re menor tono y medio y luego dos tonos si yo lo quiero convertir en mayor aplico la operación inversa a la tercera le sumo medio tono automáticamente de aquí a acá me quedo una distancia de dos tonos y la restante se me convirtió en tono y medio y tengo un acorde mayor es importante que ustedes aprendan los componentes de cada acorde tanto en su versión mayor como en su versión menor ¿por qué? porque de ahí vamos a derivar a otro tema que se llama inversiones y es que si do mayor quedó compuesto por do mi y sol es exactamente lo mismo sin importar cómo se usa el orden de las teclas de las notas entonces do mi sol es do mayor donde sea si hago mi sol y luego do ¿cómo se llama esto? sigue siendo el acorde de do mayor si toco sol do mi sigue siendo el acorde de do mayor entonces es importante que para que ustedes dominen este tema se aprendan el nombre de las notas que componen el acorde y no vayan a confundir acorde con nota porque ya explicamos que son totalmente distintos entonces si quieren pasemos un momentico la tarde la diaposición quiero empezar a hablarles acerca de la naturaleza y la funcionalidad que cumple un acorde mayor y un acorde menor y cómo lo veo yo desde mi perspectiva todos entendemos que vivimos en una sociedad y como yo como nos hemos reído muchas veces cuando estamos hablando de estos temas de música para mí la música es como ver una sociedad funcionando entonces si ustedes miran ¿cuál es la primera noticia que recibe un padre cuando va a tener un hijo? ¿y qué es lo primero que él quiere saber? si es niño o si va a ser niña ¿por qué es tan importante saber eso? porque dependiendo del género pues que realmente la palabra se llamaría sexo dependiendo de cuál traiga va a ser toda la construcción social que se va a hacer si es hombre va a ser digamos que los papás van a comprarle un balón y van a entrar si me dejo entender lo mismo entra a funcionar con los acordes los acordes mayores para mí es en mi cabeza cada vez que yo toco en un acorde mayor para mí es un hombre en funcionalidad y para mí un acorde menor es una mujer incluso fíjese que un acorde mayor tiene un sonido más robusto tiene un sonido fuerte tiene un sonido que es como más consistente y no estoy diciendo que no lo sea con las menores porque aquí entran unos dilemas de género que Dios mío en cambio el acorde menor su naturaleza es muy dado como el de una mujer una mujer es más tierna es más sensible y pues cada uno según su naturaleza va a funcionar de forma distinta entonces si yo quiero hacer algo que me suene como alegre pues toco por mayor si quiero que algo no suene como tan alegre sino suene más como sentimental que suene más sensible que lo lleve más a uno como a replantear alguna cosa pues entonces uno empieza a tocar con acordes menores el patriarcado entonces esto es importantísimo porque entra el tema que yo les decía cuando yo les puse que los acordes son es tocar tres o más notas al tiempo cuando tocamos tres notas la base de la derivación de todo lo que ustedes quieren estudiar en la armonía en el piano es los acordes mayores y los acordes menores y yo lo veo como les explicaba como saber si mi hijo va a ser hombre o va a ser mujer porque de ahí va a derivarse un montón de cosas pero va a ocurrir lo mismo que pasa con la vida normal entonces por ejemplo que una familia tuvo un hijo varón y puede llegar a ser ingeniero y una pareja tuvo una niña y esa niña puede llegar a ser ingeniera ¿por qué les pongo este ejemplo? porque cuando hablamos de o más notas para mí es como añadirle títulos adicionales que realmente hay tres inversiones que el patriarcado bueno hola Harold bueno mi amigo Aaron dice que hay tres inversiones y sí y no todo es como depende porque yo he engañado a toda mi vida ¿por qué? porque si estamos hablando de un acorde como do mayor tengan en cuenta que en el piano nosotros no le decimos inversión hasta tocar do mi sol esto se llama fundamental entonces si yo toco do mi sol se llama fundamental si paso a mi sol do se llama primera inversión o sea la primera inversión inicia desde el tercer grado y la siguiente inversión que sería la segunda entonces el sol el do y el mi ¿qué pasa? que como les explicaba un acorde es tres o más notas por ejemplo les voy a poner este acorde que va a sonar rayadísimo esto sería un sol trece ¿qué pasa? este acorde tiene o lo voy a hacer un poquito más acá de parte ah ok le voy a hacer ese acorde que se llama sol trece y si ustedes se fijan cuántas notas tiene miren que aquí está el do no se llama sol trece porque tiene trece notas aunque parezca ¿no? porque no tiene trece dedos para tocarlo aquí está el do aquí está el re aquí está el mi aquí está el fa aquí está el sol aquí está la aquí está si o sea estoy haciendo un acorde que contiene siete notas y se llama sol trece entonces ese acorde podría tener infinitas inversiones otro ejemplo podría ser un dos siete pues que me estoy estoy haciéndoles spoiler ¿no? esto es como para llevarlos un poquito más adelante y luego nos devolvemos el dos siete llevaría mira que es la pregunta que hacen acá al hacer inversiones van a hacer mejor el sonido ¿cuál es la funcionalidad de la inversión? parece que eso es otro tema bueno no 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 pero está bien abarcarlo vamos a vamos a ir como tirando tips súper básicos y al mismo tiempo vamos a no trece teclas no se tocan pero si los puede haber la música es muy amplia ¿qué pasa? que espéreme el sonido no es que mejore o empeore depende del voicing que estemos utilizando porque es que si una canción la melodía cántese una canción pero dígame cuándo mira adorar a Dios mira adorar a Dios yo sé que mi Cristo vive cántese sí mejor dime porque no sé aquí es donde uno se bloquea bueno voy a tocar una canción espéreme empieza por pues lo ideal es que uno busque ahí estoy jugando con la melodía y armonizando pero pregunta la melodía la estás marcando con el con el dedo que queda hacia las notas más agudas sí bueno para que la inversión quede de manera en que el dedo meñique que es el que marca lo que sería la tercera nota de la corte sería marcando la melodía sí el piano se divide de sonidos graves que es el lado izquierdo al sonidos agudos el voicing lo que hace es indicarnos a nosotros como venga cuál sería la nota más aguda que usar del acorde entonces por ejemplo voy a tocar voy a tocarles una canción que todos conocen con acordes y con voicing por ejemplo este acorde no es un acorde natural pero es un acorde que respeta el voicing y entonces eso me determina de qué forma debo aplicarlo y posteriormente y podríamos continuar entonces yo creo que la funcionalidad de la inversión es por la comunidad de los deditos yo creería que bueno no ¿por qué no? porque es que recuerden que la mamá del asunto aquí es la melodía y la melodía es la que nos determina nosotros de qué forma debemos tocar cómo hacerlo y a veces la intención que queremos hacer nosotros puede variar entonces yo les invito a aprenderse los acordes de todas las formas posibles y ahorita les voy a dejar algunos ejercicios para que de esta forma ustedes no estén varados al tocar porque cuando las personas nos aprenden inversiones están tocando por ejemplo do y uno les dice sol y se pasa la do re menor y se va para re menor la menor y realmente yo no sé que se te quería me humillas Jack se sintió aludido me humillas la idea es que uno busque siempre que la que la que sostener un voicing y que no haya tanta distancia entre cada acorde entonces si yo estoy haciendo un do y me preguntan por ejemplo me dicen haga sol pues yo pongo y me ha sol acá que sería primera tercera y quinta que es lo que estaba explicándoles ahorita pero hay un dilema y es que pues puedo hacer el do y sol es algo impuesto por sol si re y si se fijan en la mano derecha el sol yo ya lo tengo oprimido lo tengo en el do o sea es una nota común entonces es más fácil mover este dedo a re y este dedo así y ya tengo el sol entonces que humillación tan grande esto a un favor puede entrar otra en la diapositiva yo creo que pues vayan haciendo preguntas ahorita las chequeamos porque si no me desvió mucho del tema y van a ver algunas no a las las fileras o si no ¿cuál es? la de los filetas de los hombros y la mujer ah ok ya entonces fíjense en la importancia de entender que los acordes mayores y los menores funcionan como un hombre y una mujer en mi perspectiva y si ustedes la quieren adoptar bienvenida mira lo que dice David Moreno las inversiones sirven para que cuando tocas en un teclado con las teclas dañadas reemplazas es un muy buen tip porque a veces lo ponen a uno en uno aprieto o cuando no le dan la guitarra sin dos cuerdas o cosas así soluciones pero el que entiende el concepto que es lo que a mi me interesa si ustedes realmente aprenden a usar a entender que es un acorde mayor les va a pasar como me ocurrió a mi cuando yo era niño y es que yo empecé a aprender con una guitarra se me reventaron dos cuerdas que fue la primera y la cuarta y entonces pues yo ya no podía hacer los acordes que yo me sabía pero como yo sabía como se conformaban esa situación me obligó a aprender acordes de una infinidad de formas que yo mismo digo como que yo de cara lo saco de eso bueno yo aprendí a hacer acordes simplemente por tocar cosas en el piano o sea por ejemplo si a mi me dijeron que esto era do y te decía bueno y que pasa si hago esto eso es lo que empecé a hacer eso es importante la curiosidad en el mundo de la música es indispensable porque es la que nos va a llevar a descubrir cosas nuevas así literalmente empecé a aprender yo piano dice no espérame porque si no 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 pero acá acá dice enseña los truquitos aparte de las imbéciles esta gente está hambrienta bueno pregunta se sienten que está muy básico porque si todos ya tienen un manejo amplio de esto que estoy hablando de mayores menores relativos nos vamos más arriba pues en este caso sería como para repasar y dejar claro un acorde mayor pero en este caso está compuesto por dos todos se conforma por distancias acuérdense que un acorde se forma por tres notas y pues para tener más notas necesitamos separación entre ellas distancias entonces do mayor está compuesto por do mi sol o sea hay una tercera mayor dos que es una distancia de tres tonos no sino dos tonos y luego una tercera menor que es do mi medio entonces recuerden que el acorde menor se invierte solamente cambia la nota del centro si estamos en la forma fundamental si nos vamos a inversión pues si es primera inversión ya por ejemplo do mayor si empiezo desde mi si nos vamos a do menor pues ya no cambia la de la mitad porque hay gente que dice ay el profe dijo que muéramos la del centro y entonces esto es do y lo aplican do menor do mayor y luego dicen do menor eso suena raro y eso suena como la música de los synths entonces luego dicen no y este do mayor es así do menor y no estamos bien es la tercera nota siempre la que se afecta o sea la tercera el tercer grado y recuerden que el tercer grado de do forever va a ser mi mi donde sea si este es el tercer grado de do acá quedo en do menor si este es el tercer grado de do esto es lo que lo convierte en do menor y esa es la clave porque es que ahorita les voy a mostrar algo que les va a servir mucho para cuando estén estudiando escalas y es el hecho de entender que la música funciona listo Yuri vamos a irnos también por ese lado y Luis Fernando también tiene razón en lo que a veces hay muchas cosas pero no sabemos cómo usarlas claro bueno les voy a tirar un truco súper básico y es que por ejemplo cuando estamos hablando de escalas volvamos a actuar de escalas pero no pasémosla pasémosla al siguiente eso parece chino me cuentan si no entienden con gusto les explico resulta y pasa que las escalas mayores voy a hablar netamente de escalas mayores tienen 8 grados el primer por ejemplo si vamos a hablar de do mayor que es do re mi fa sol la si do el primer grado es do y esa escala me define tanto la melodía como la armonía y ya les voy a explicar por qué y todo lo voy a explicar en do para que sea muy sencillo si tocamos la escala de do que es la que todo el mundo se sabe la escala es do re mi fa sol la si no tiene ninguna alteración entonces la escala nos permite hacer melodías si yo quiero tocar una canción básica cumpleaños no necesito salirme de las teclas blancas para tocarla porque esa es la escala entonces la escala por un lado me determina las notas que tengo que usar son doce notas como les explicaba las que existen siempre que vamos a usar una escala vamos a usar siete notas y eso me excluye cinco notas entonces el ejemplo más claro es do do la escala de do me incluye todas las naturales a quienes me excluye a do sostenido a re sostenido fa sostenido sol sostenido y la sostenido pues no voy a entrar ahorita a hablar de si mi sostenido existe porque ya eso lo hablaron lo explicó Andrew tengan en cuenta que sostenidos no son las teclas negras del piano que es un error que todo el mundo a veces comete si yo pensaba si aquí hemos roto muchos mitos si pero entonces esas cinco alteraciones que son las básicas las que son notas que no se pueden denominar de otra forma porque no cuenta cuenta que mi sostenido por ejemplo porque mi sostenido enarmónicamente termina siendo fa que es otro nombre que puede recibir entonces mi sostenido realmente aunque lo expreso como una alteración en la realidad que es la nota natural en cambio dos sostenidos re sostenido fa sostenido fa sostenido la sostenido me pasa algo con ellas y es que por donde yo las quiera ver si quiero usarlas con bemol me van a querer igual alteradas re bemol mi bemol sol bemol la bemol y si bemol entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto una escala me incluye siete notas y me excluye cinco entonces esas notas me generan algo que se llama el campo armónico que es el campo armónico pues en palabras muy sencillas es como el espectro en el cual yo me puedo mover para darle naturaleza a cada acorde dependiendo la escala entonces si yo estoy en do mayor yo no acuérdense que terceras se forman con terceras bien sea mayor o menor tono y medio si yo toco tono y medio desde do medio mi bemol esa nota pertenece a la escala de do no entonces por obligación la tercera que tengo que usar es mayor y la siguiente tercera desde mi si yo hago una tercera mayor me va a dar un sol sostenido me salí del campo armónico entonces tengo que devolverla tengo que usar tono y medio o dos tonos según según como el campo armónico como lo determine que son esas mismas notas entonces armar acordes es algo tan básico como decir toco do entonces la segunda es re y la tercera es mi entonces cuento hay dos tonos o sea la primera tercera es la que me determina la naturaleza del acorde en este caso si toco dos tonos ya la naturaleza del acorde va a ser mayor me falta es complementarla con la media contraria que sería tono y medio y queda siendo el acorde mayor si paso a re estoy en la escala de do paso a re tengo que respetar el campo armónico de do que me excluyó las sostenidas si yo mido dos tonos de re me da mi y de mi me da fa sostenido estoy dentro de la escala o no ya si ya va estoy en re ok entonces estoy en do mayor y estoy haciendo los acordes si yo hago re y le agrego tercera mayor no está dentro de la escala me salí de la escala ¿por qué? porque el fa sostenido no está dentro del campo armónico entonces me tengo que usar la otra tercera que es la tercera menor entonces desde fa tengo que contar otra tercera entonces sol es la primera o sea el segundo grado la es el tercero tercera mayor el acorde me quedó re menor entonces fíjense que la misma escala do re mi fa sol la si me determina el género que tiene que tener cada acorde do me va a dar mayor porque el campo armónico me lo determina así re me va a dar menor porque el campo armónico me lo determina así mira yo no sabía eso mi menor me va a dar así no porque una regla diga que el tercer grado es menor sino porque el campo armónico me lo determina así entonces los grados que son mayores y esto es una regla general en la música los grados mayores son el primero el cuarto y el quinto entonces en el caso de do es do es fa y es sol y en el caso de los acordes menores es segundo grado re menor tercer grado mi menor y sexto grado la menor entonces les voy a explicar ese garabato que ustedes están observando ahí que hasta yo mismo lo oí eso parece como una fórmula por allá de cálculo que no se ve tan bonita fíjense que los números romanos me indican los grados de la escala por ejemplo primer grado segundo grado tercer grado y cuarto al lado izquierdo y los otros al lado derecho si ustedes analizan los primeros si ustedes analizan el primer grado es exactamente igual al octavo ¿por qué? porque es volver a empezar es como es como cuando ustedes cuentan los días de la semana y uno dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo que es el séptimo día y el octavo vuelve a ser lunes igualito pasa con la música es volver a repetir entonces el octavo grado es el primero y es importante que tengan claridad en que de do a do o de re a re o desde donde sea donde sea si yo empiezo la misma nota y termino la misma nota eso se llama un intervalo de octava y la octava no me está agregando una nota más al acorde porque es la misma por ejemplo si yo hago do no tenemos tiempo así si yo tengo do si yo tengo do y toco mi y toco do estoy haciendo do mayor y hay gente que si uno le agrega do dice uy, ¿cómo se llama ese acorde? recuerden que es do mayor ¿por qué? porque no le agregué un componente adicional es do, mi, sol y do y el ciclo entonces ustedes pueden empezar a ensayar cosas como eso se llama arpegio y es coger se quedó como se quedó congelada la pantalla ¿sí? ay, sí entonces do, mi, sol, do lo traslado bueno voy a continuar hablando de otra cosa porque aquí nos dimos cuenta que la pantalla está congelada y no me están pudiendo ver las manos entonces fíjense bien no en las teclas que se tocan sino en los componentes que existen en lo que están haciendo si ustedes ven tres notas o cuatro o cinco aquí yo estoy haciendo mi, sol, do mi, sol ¿qué acorde es? do mayor porque no le estoy agregando un agente externo a los que componen esa tríada entonces no se va a dejar engañar por eso entonces si yo hago un do mi, sol y se agrega o se vuelve a poner el arco sí déjame colocarme si no se lo hace bueno mientras regresa el piano que está como se está rebelde hay que hablarle en el nombre de Jesús entonces tengan en cuenta eso entonces el octavo grado el octavo grado es el mismo primero no se preocupe Yuri que el video va a quedar en vivo se va a quedar ahí guardado y ustedes lo pueden ver cuantas veces quieran después entonces no hay problema Yuri entonces el primer grado y el octavo grado son los mismos cada acorde dentro de este dentro de este esquema va a funcionar igual esos símbolos más no los vayan a tomar como aumentados si alguno sabe ya de un poquito más del tema de los acordes tómenlo como un mayor y las rayitas pues es un menor entonces si ustedes se fijan los organicé cuatro y cuatro y los encerré con una línea amarilla bueno lo encerró Jack gracias las líneas amarillas encierran los que son mayores que para mí como yo les explicaba serían hombres dentro de este caso si se fijan esto funciona como una familia y entonces esas siete notas que le arrojan a uno cada escala más la octava que es la misma repetición de la primera normalmente el primer error que cometen los músicos al intentar aplicar la armonía es entenderlos de forma aislada como que cada uno no tiene nada que ver con el otro es un gran error porque en realidad ellos están muy relacionados y eso fue lo que a mí me ayudó a comprender a comprender bueno ya que hay cámara les voy a explicar lo del arpegue como para dejarles tips por si quieren practicar algo ahí ir viendo ir tocando do está compuesto por do mi sol y do que es con el dedo cinco ese dedo no me le está agregando una cuarta nota sigue siendo do mayor ustedes pueden empezar a jugar con arpegios que es tocar una nota luego la otra luego la otra luego la otra y luego cambiar de posición respetando las mismas tres notas entonces do mi sol do mi mi sol do mi ahora sol do mi sol y ahora do mi sol entonces pueden empezar a jugar con hacia atrás y pueden hacer lo mismo con do menor lo mismo con re mayor no les doy los acordes como tal porque usted ya se saben las escalas y de las escalas usted simplemente es contar por lo que les digo si no saben cómo aplicarlo simplemente anoten en una hoja las siete notas que componen la escala y entonces hagan el campo ese va a ser el campo armónico en el que van a mover entonces por ejemplo si queremos saber en la escala vamos a hablar de la escala de sol la escala de sol tiene sol la si do re y el único sostenido que tiene es sol sostenido es la única diferencia que existe entre la escala de do y la escala de sol el fa sostenido entonces si vamos a mirar el ese si vamos a mirar el campo armónico de sol mayor el campo armónico de sol mayor me está excluyendo cinco notas nuevamente me está excluyendo la sostenido sol sostenido do sostenido re sostenido me excluyó estas cuatro notas y como el fa sostenido ingresó pues me excluyó alfa natural entonces en el campo armónico de esa escala yo no puedo llegar a utilizar un acorde que tenga ese fa estas reglas al principio se las enseño pero para que luego se den cuenta que no existen que luego uno las destruye y ahí es donde uno empieza a jugar con la armonía realmente estas son como unas estructuras para uno llegar a un conocimiento previo entonces si usted mira en el sol mayor quiero hacer re porque ya vemos que dentro del acorde de sol está la tecla re entonces ¿cómo hacer re? si yo cuento tono si yo cuento tercera de re es mi y tercera o sea de re la segunda es mi y la tercera si yo toco fa ese fa no pertenece a la escala de sol me salí del campo armónico tengo que ponerle el re sostenido el fa sostenido ¿verdad? y entonces del fa sostenido cuento otra nota dentro del campo armónico me da sol y otra nota me da la entonces aquí tengo el re mayor entonces miren que sin saber mucho de contar tonos y todo esto ustedes pueden empezar a concluir además la sonoridad le dice a uno demasiado si yo toco sol y yo estoy tocando por sol y hago esto el oído le dice a uno como que oiga fila esto está sospechoso entonces uno empieza sol listo la porque es menor porque tengo que usar la tengo que usar do y tengo que usar mi no puedo tocar do sostenido porque me salgo del campo armónico que sol me brinda entonces según cada escala es realmente la nota que yo voy a usar voy a intentar jack listo fíjense acá el primer grado el cuarto grado el quinto y el octavo son mayores entonces véanlo véanlo como los hombres de la familia como que uy ellos son los no los jefes porque no quiero entrar aquí en tema de patriarcado y todas esas cosas pero normalmente véanlo como el el cabeza de familia y si se fijan existen tres menores dentro de esa escala y están en medio de ellos como protegidos ahí resguardados quienes son el segundo grado el tercer grado y el sexto grado y esta esquema ese esquema que ustedes visualizan acá es el esquema de todas las escalas mayores que ocurre que así como un hombre normalmente piensa en casarse y tener su esposa su familia y una mujer piensa en casarse con un hombre lo mismo exactamente ocurre en la armonía y es que ese mayor que es el primer grado que el primer grado en la escala que sea es mayor si estamos en una escala mayor él va a necesitar una pareja una esposa y esa esposa del primer grado va a ser el sexto grado y es menor la naturaleza es contraria si ustedes miran el quinto grado que está aquí en la esquina superior se relaciona directamente con el tercer grado que es menor y si ustedes miran el cuarto grado se relaciona con quién con el segundo que es menor entonces en este caso no estamos teniendo en cuenta el octavo porque es el mismo primero simplemente que se encuentra en la siguiente octava pero sigue siendo el primero entonces no lo vamos a tener en cuenta y vamos a ignorar el disminuido por un rato porque el disminuido tiene naturaleza de menor pero no es menor entonces tengan en cuenta que los que son aumentados y disminuidos por ahí había visto una pregunta respecto a ese tema los aumentados y los disminuidos no son acordes plenamente mayores o plenamente menores porque si o si no sería mayor o menor tienen naturaleza de ellos pero hay algo que se alteró en su composición y por eso mismo no son plenamente mayores ni plenamente menores y ahí surge otro tipo de sonoridades disonantes porque esto es un acorde mayor esto es un acorde menor esto es un acorde disminuido y esto es un acorde y si notan hay como una tensión ahí incluida dentro de este tema entonces es importante que tengan esa claridad ahora ya que me están pidiendo como tips y que tal vez ustedes con lo que he explicado de que en una escala el primer grado es mayor el segundo menor el tercero menor el cuarto mayor el quinto mayor el sexto menor el séptimo disminuido y el octavo es el mismo primero ya con esto ustedes en la casa pueden sentarse hacer una tabla y describir las escalas o el material pues que hicimos con Jack ustedes lo pueden descargar y ahí ya están las escalas entonces ustedes con eso mismo pueden empezar a armar sus acordes ay yo quiero tocar por re mayor por ejemplo y la escala de re tiene dos alteraciones que es fa sostenido y es do sostenido que es si la escala de re es re mi fa sostenido sol la si do sostenido y re esa escala me está excluyendo otra vez siete notas ¿cuáles son? ¿me pueden escribir las notas que excluye la escala de re? vamos a interactuar un poquito si la escala de re es así ahorita ya está bien si la escala de re lleva re mi fa sostenido sol la si sol la si do sostenido entonces ¿cuáles son las cinco notas que se excluyeron de esa escala? si alguien puede responder mientras tanto responde esa pregunta Jessica pregunta ¿por qué se llama alteraciones? les voy a poner un ejemplo ustedes bueno los que me conocen me han visto siempre el pelo de color negro ¿qué ocurre? ¿qué ocurre si yo un día llego y me ven aquí con el cabello pintado de morado? ustedes ¿qué van a decir? este man se le morió un niño este man se alteró el pelo ¿qué significa alterar? alterar volvió a la adolescencia alterar hace referencia a cambiar algo de su estado natural entonces por eso mismo por eso mismo aquí hablamos de la escala natural la escala natural es dos remifas en la nota o sea es una forma estructurada que ya está construida en la cual esas siete notas no tienen alteración entonces ¿cuáles son las alteraciones? el sostenido y los bemoles ahora tengan en cuenta que hay sostenido doble sostenido triple sostenido hay bemol doble bemol triple bemol pero es un tema que requiere un poquito más de práctica es muy sencillo realmente pero requiere que ustedes tengan claro esto primero porque si no van a empezar a patinar y no es bueno construir sobre fundamentos un poco débiles entonces aquí Valentina y Melisa me dicen que fa do van bien bueno exacto las primeras excluidas son fa y do natural ¿por qué? porque al incluir el fa sostenido y el do sostenido me excluyeron a las dos naturales si yo tengo una nota sostenida me excluye la natural y si tengo la nota natural me excluye la sostenida Dios mío como 20 de marzo entonces fíjense que me excluyó el fa y el do natural pero me excluyó también tres sostenidos que son re sostenido sol sostenido y la sostenido entonces miren que en el cuadro está la escala de re la escala de re está compuesta por re mi menor fa sostenido menor sol la si menor do sostenido disminuido y re no Luis el mi si está incluido en la escala de re porque de re a mi hay un tono es el segundo grado pero pero bien entonces que ocurre que es importante que ustedes empiecen a aprender primero el orden piensen como el rol de una familia digan el primero es mayor el cuarto y el quinto siempre ahora yo puedo tocar con el cuarto menor y con el quinto menor y con el primero menor y con la segunda mayor y la segunda mayor y la tercera mayor y va a sonar hasta ché por ejemplo puedo estar tomando por re y puedo pasar a la menor y estoy tocando en re pero eso ya se llamaría música modal lo importante por lo pronto es que me entiendan ahora otro error muy común que cometen los alumnos y que les hago la salvedad es que hay gente que por ejemplo ven este cuadro y como yo le digo que se compone por que un acorde se compone por primera tercera y quinta entonces le dicen a uno profe do mayor se compone por do mayor mi menor y sol mayor si porque está mal porque es que acuérdense que un acorde se compone por tres notas o más al decirme que está compuesto por do mayor me está dando tres notas al decirme mi menor le sumo otras tres notas y al decirme sol mayor le sumo otras tres notas entonces los acordes se conforman de notas no de más acordes aunque si pasa más adelante pero es que no hay que todo lo que hice luego que está contradiciendo aquí ya que está haciendo el ejercicio sería do mayor mi menor y sol mayor si ustedes me dicen eso sería eso que está haciendo ya un acorde de do esto está un spoiler ah no tranquilo Luis volvamos a la diapositiva al de los grados listo entonces volvemos al grado yo soy pareja como ruso entonces porque les pongo este ejemplo porque algo que me sirvió a mí mucho cuando yo estaba aprendiendo a tocar es entender que si yo me aprendo las escalas como notas aisladas es difícil trabajar con siete personas y más cuando cada escala es totalmente diferente a otra porque tienen más o menos escalas lo que les explicaba la escala de dos mayores re tiene dos sostenidos que ya no tiene la escala de dos la escala de sol tiene un sostenido la escala de si tiene cinco sostenidos entonces a veces aprenderse toda esa información como que de forma suelta hace que se nos vuelva la cabeza un mundo de complejidad y realmente no hemos pasado de las tres primeras clases de piano y ya colapsamos pero entonces lo importante es coger y organizar esa información de una forma práctica por ejemplo yo que yo como aprendí a tocar piano cuando empecé a descubrir estos tips como yo me di cuenta quedó mayor es relativo con la menor para mí es como pensar en una pareja de casados por ejemplo Jack y Laura él es el hombre acá y Laura es la mujer entonces si yo voy a visitar a Jack cuando voy a la casa de Jack como es este caso pues estoy en la casa de quien en la casa de Laura y si yo un día vengo a visitar a Laura pues en donde estoy en la casa de Jack porque el hecho de que hayan dos personas no cambia el hábitat desde que ellos se mueven lo mismo empieza a ocurrir cuando hablamos de escalas mayores y escalas menores y hay algo muy interesante y es que cada corde mayor tiene su esposa y donde vaya ¿qué pasa? la esposa va pegada no se queda nada eso pasa exactamente con la música y cuando yo empecé a descubrir esto me rompió la cabeza porque yo empecé a entender que el primer grado que ustedes ven está relacionado con el sexto entonces si en este primer grado aparece do mayor la relativa de do es la menor que está en el sexto pero si el do mayor ya no está en el primero sino está en el cuarto pues la menor va a aparecer en el segundo y si el do mayor me aparece en el quinto grado el la menor me aparece en el tercero o sea ella se ubica siempre todo y medio atrás pero siempre va a estar entonces siempre que ustedes aprendan una escala yo que les recomiendo aprendan primero las parejas o sea es como como que uno se le olvidara quién es la esposa de quién no uno relaciona entonces yo ya a mí nunca se me va a olvidar que ya con Laura está casado lo mismo ocurre con la música entonces aprendanse que do está casado con la menor que sol está casado con menor que re mayor está casado con si menor que es la tabla que le vamos a dejar y simplemente casen el primer grado con el sexto entonces cuando yo empecé a estudiar piano yo empecé a aprenderme los primeros cuartos y quintos de cada escala por ejemplo si vamos a hablar de do si quiere vayámonos a ahí si vamos a hablar de do mayor ustedes pueden ver que el primer grado de do es do el cuarto es fa y el quinto es do entonces yo qué hacía yo aprendía y marcaba do mayor marcaba do mayor pasaba al cuarto entonces es importante que do mayor está compuesto por do mi sol que fa está compuesto por fa la do y sol sol si re o sea do mayor con fa comparten una nota en común y es el do y el do mayor con el sol el primero con el quinto tiene una relación de una nota y el primero con el cuarto tiene una relación de una nota y el cuarto con el quinto no tiene ninguna relación entre sí entonces do comparte el fa con el con el con fa no do comparte el do con el fa entonces si yo toco para hacer fa solamente tengo que mover estos dos dedos y ya estoy en fa entonces do estos dos dedos y ya estoy en fa ahora pues de fa tengo que moverme un tono a sol ahora sol tiene una nota en común con do y el sol entonces como el sol ya está acá solamente muevo esto al tercer grado y esto al primero miren que ahora estoy en do en primera inversión entonces paso a fa que aquí vuelve y pasa lo mismo el do está en común entonces solamente muevo las dos teclas paso a fa paso a sol y ahora muevo estas dos teclas para llegar a do y ya estoy en do en segunda entonces desde do paso a fa el do mantengo paso a sol y paso a do y llegué otra vez a la fundamental entonces entonces ya va ya va bájamelo ahí ya va tú me estás diciendo que si yo hago esto acá ok yo quiero hacer fa y lo que tengo que mover es esto porque do me comparte el do con el fa ok de fa sol no hay relaciones de fa sol no hay relaciones te tengo que mover todo mueve todo ok pero de aquí quiero hacer do entonces do y sol comparten el sol entonces lo que tengo que mover es mi y si estaban estervando y lo muevo a fa así así a mí estaba en re y eso lo mueve a mí ahora ya empezamos en primer grado pero ya estamos en primera inversión ya no fundamental ok ahora quiero ver hacer fa pero entonces fa comparte con el do el do entonces muevo estas do ahora coja y ahora mueva ahora tengo que hacer do otra vez pero do comparte con sol el sol entonces sería aquí perfecto luego aquí estoy en do pero en segunda inversión en segunda inversión que ya es la última ok pero entonces quiero hacer fa otra vez y para hacer fa fa comparte con el do el do entonces tengo que mover lo que es esta y esta para hacer sol muevo todo y para hacer do muevo y volver a fundamental o sea sería así espérate espérate do do luego fa luego sol do luego fa luego fa luego sol luego ¿qué pasa? que eso nos va a servir mucho para dominar las notas o sea tocar por cualquier escala porque la tonalidad es el mundo que nos determina nuestro en la forma 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 se conoce la experiencia sí tiene razón entonces fíjense que con esto ya podemos empezar a hacer muchísimo porque resulta y pasa que así como les ponía el ejemplo de que la casa de la obra es la misma casa de Jack lo mismo ocurre con esto y entonces voy a explicarles algo un poquito más adelantado y es que por ejemplo si yo marco do mayor en la mano derecha como yo sé que do mayor se relaciona con la menor yo puedo jugar y solamente cambiar el bajo al relativo entonces si yo toco do y yo paso el bajo a la pues hay gente que le llama a esto do como en la pero realmente eso es un la menor séptima con séptima menor entonces les recomiendo eso porque ustedes pueden jugar voy para fa relativo de fa re menor voy para sol relativo de sol entonces miren que en la mano derecha estoy tocando solamente tres acordes que es do fa y sol pero la sonoridad que logré fueron la de los seis acordes que componen porque el séptimo lo estamos dejando a un lado por el momento entonces miren que do re menor paso a fa para pasar a re menor solo cambio el bajo al relativo para pasar a sol solo cambio el bajo al relativo para mi menor y ya con eso puedo hacer infinidad de canciones ahora si vamos a cambiar de tonalidad bueno antes de irme para allá entonces les voy a volver a repetir el ejercicio y háganlo eso con todas las escalas do do fa y sol vuelven a do fa sol do fa sol do fa sol y hacia atrás pues entonces ya no es el primero cuarto quinto sino el primero quinto cuarto primero quinto cuarto entonces do sol fa do sol fa do sol y esto si usted lo aplica en todas las escalas naturales en las escalas naturales que es la de do mayor re mayor ustedes van a empezar a avanzar demasiado porque cada vez que ustedes estén tocando una canción para ustedes moverse al siguiente acorde que escuchan no van a tener que pasearse el piano completo simplemente ustedes ya saben que la nota está al ladito el problema es saber cuál de las tres mayores marco y pues el bajo puedo jugar con o con la forma mayor o con el que se presta a dar una funcionalidad como con la esposa sí exacto como el que manda a la esposa a las reuniones pueden hacer ese intercambio lo mismo exacto entonces qué pasa si me paso por ejemplo a sol mayor fíjense que sol mayor tiene sol en el primer grado do en el cuarto y tiene a re en el quinto entonces vamos a jugar con eso do sol mayor sol mayor lo mismo el sol con el primero con el cuarto comparten un grado entonces sol con do comparte el sol entonces para cambiarlo a do solamente muevo estos dos dedos sol paso a do ahora de do tengo que arrastrar todo un tono a re pilas porque si van a hacer re no pueden hacer esto porque me quedo menor ¿por qué? porque en la escala de sol no hay fa natural hay fa sostenido entonces sol do re ahora pasan a sol en primera inversión pasan a do pasan a re pasan a sol pasan a do pasan a re pasan a sol pasan a do pasan a re lo mismo con re y les voy a poner un ejemplo super lento ahora les voy a complementar algo lo pueden hacer con la octava si quieren porque ya hicimos do fa si quieren hacer do con la octava pues ocurre lo mismo do fa o sea mueven los dos dedos pero en la octava la dejan quieta si vamos a sol si vamos a do si vamos a fa si vamos a sol y con eso ya podemos empezar a jugar con cosas como y estoy jugando con do mayor do mayor do mayor do mayor do mayor en inversión ahora desde tercera y con eso ustedes pueden ver ahogar y son puros acordes estoy jugando con acordes normal pero es importante que los dominen por ejemplo les voy a mostrar una melodía cualquiera por do mayor y lo voy a hacer muy despacio para que se fijen que aunque suenan seis acordes solamente estoy dando tres en la mano derecha sí entonces esto es un do mayor ¿en qué inversión? en segundo entonces si se fijan sigo en do mayor pero el bajo es un la ahora ahí se un do do fa 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 y este fa está en primera inversión entonces obviamente esa no pero es como para que me entiendan lo que quiero decir entonces esto es un fa pero con bajo en re me da sonoridad en re menor ahora sol miren sol ahora un fa y ahora un fa con un fa en el sol sigo usando lo mismo con tres acordes ahora fa fa do do sol do do mayor pero en otra inversión porque el pochi me obliga a venirle para atrás eso es lo que me refiere con el pochi entonces se miren que se miren que se dan dos ahora voy a si me paso a re si me paso a re ocurre lo mismo juego con los mismos tres acordes que lo he visto por ejemplo por ejemplo re mayor el primer grado es re el cuarto es sol mayor y el quinto es la entonces puedo volver a hacer lo mismo obviamente aquí ya empecé a colorear un poquito más pero fíjense pero fíjense que todo esto que yo les estoy mostrando de tocar y mover el re para acá y por acá y por acá y por acá y buscando el voicing lo aprendí con re so andando deört de sol re la la de la mi la mi mi la la me mi mi sol sol Entonces, con estos jueguitos que yo les estoy mostrando, yo empecé a explorar el piano de una forma muy interesante, porque realmente uno empieza a asociar, entonces, donde ustedes encuentren un sol mayor, siempre, sea la escala que sea, van a encontrar un mi menor. Donde ustedes encuentren un mi menor, ¿quién está por ahí andando? Sol mayor, porque siempre son parejas. Aquí no existe como un divorcio entre las notas. Donde está el do mayor, el la menor está porque está. Nunca va a cambiar de pareja. Por eso es que la música viene de parte de Dios. Cada acorde tiene una sola esposa. Aquí no existe Big Game. La Big Game y los discursos. Big Game y nada. Y sí, realmente es algo muy interesante que desde niño me impactó en entender esto. Entonces, les dejo como una referencia para que entonces entiendan y empiecen a explorar. Y si quieren hacer un acorde mayor, entonces ya saben que miden dos tonos, luego tono y medio que la tercera menor. Y que si quieren hacer un acorde menor, inviertan la medida. Y yo les decía al principio que eso lo relacionen mucho con hombre y mujer. Porque entonces, así como, por ejemplo, Jack estaba estudiando para ser ingeniero de petróleo. Entonces, antes de una persona, antes de él haber llegado, por ejemplo, en caso de ser ingeniero de petróleo, tenía que haber, o sea, el género ya lo tenía definido. Entonces, le va a hacer como un spoiler yéndonos más allá en el tema de los acordos. Y es que el cuadro de intervalos, podemos poner el cuadro de intervalos. El cuadro de intervalos, no, 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 el de Andrew. Eso. El cuadro de intervalos que ustedes están viendo acá. Ya sabemos que los acordes forman con terceras superpuestos. Pero, después de que tengamos definido el acorde mayor o menor, vamos a querer explorar con otras cosas. Entonces, aquí es donde empieza a jugar un papel importante, entender los intervalos. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Alguien le dice, Jack, haga un Do con séptima mayor. Entonces, primero que todo, tienen que pensar en el género del acorde. El acorde, si yo les digo Do con séptima mayor, tengo que entender primero. Dice que no se escucha bien. Hace rato es que a veces la señal viene. Confírmenos, por favor, si ya se mejoró un poquito el audio. Háganos saber si se puede escuchar un poco mejor. Nos disculpan los inconvenientes con respecto a la conexión. Pero, es por eso que tratamos de hacerlo de esta forma. Para que ustedes puedan intervenir, comentar, preguntar si tienen dudas, intervenir en la clase. Porque, de pronto, si lo hacemos grabado y ya, las dudas no se pueden resolver. Sí, está un poco entrecortado. Bueno, en este caso... Hasta que alcanzaron a escuchar. Sí, ya está bien, dice Luis Alberto. Ah, ok. Bueno, vamos a tratar de ir explicando. Igual si tienen alguna duda, lo pueden escribir en los comentarios. Porque esta semana vamos a tratar de tener también otra sesión como más de práctica, más de aplicación. Y también para profundizar un poquito más acerca de estos acordes un poquito más profundos. Por ser más compostos. Pero, si quiero, de pronto, que te tome un ratito para que le puedas explicar esos acordes. Por lo menos, no más de más de tres, no. Que yo pueda empezar a practicar, a meter esos. Le vamos a hacer el... ¿Cómo se dice? El spoiler, sí. El spoiler. Le vamos a abrir como... Como el espectro un poquito. Entonces, piensen que una persona es hombre o mujer al principio. Y luego llega a decir, por ejemplo, Carlos es ingeniero de sistemas. Entonces, ustedes ya saben que hay un ingeniero de sistemas. Eso es un título adicional que ustedes le están dando. Pero antes de ese título, ¿qué es? Hombre. Hombre. Entonces, siempre primero determinen el género y luego agréguen el título. Si vamos a hablar de un do con séptima mayor que le pregunté a Jack. Ese do, al no decir que es menor, se presume mayor. Entonces, se conformaría por do, mi, sol. Y dice séptima mayor. Vamos a ver qué séptima mayor según el cuadro. Que tiene una distancia de cinco tonos y medio con respecto a la primera. Listo. Dice que tiene una distancia de cinco tonos y medio. Entonces, tengan en cuenta que yo les decía que la octava es una distancia de cuántos tonos? De seis. Entonces, es irse a la octava y quitarle medio tono. Entonces, la octava es do. Le quito medio tono, me da do max siete. Entonces, do max siete sería un acorde compuesto por do, por mi, por sol y por un si. Eso sería un do max siete. Entonces, por ejemplo, cuando decían que un acorde tenía tres inversiones y yo les decía que depende. Por eso, en este caso. Uy, o sea, yo puedo hacer. Y también puedo hacer. Y también puedo hacer. Entonces, aquí se nos agregó. Aquí se nos agregó. Un impresión. Está un poco mejor. Está un poco mejor, dice. Ah, ok. Entonces, en este caso, se nos amplió el espectro. Ya no tenemos tres notas, sino cuatro. Y si yo le digo ya no quiero un do mayor, ya no quiero un do, perfecto, Melisa. Es un do, mi, sol, más añadirle un título, que es la sexta mayor que equivale. Sí. Entonces, si queremos hacer ahora un re max siete, tienen que saber primero, esténate. Tenemos que saber primero cómo se conforma el acorde de re mayor, que está compuesto por dos tonos, que es a mi un tono, a fa distanido dos. Luego tono y medio, que es hasta la, medio hasta sol, y uno hasta la. Listo. Aquí ya tenemos el acorde mayor. Ya le definimos el género. Ahora tenemos que agregarle el título adicional. La octava de re, es re, y van seis tonos, le quitan medio tono, entonces ese es re max siete. Un re mayor, y sumándole un intervalo de cinco tonos y medio, que realmente yo lo pienso, es como, le quito medio tono a la octava. Eso nos decía Andrés de jueves, que para considerar los intervalos de séptima, pues lo que teníamos que hacer de séptima mayor. Tomar la octava. Era tomar la octava y restarle medio tono. Ah, bueno, perfecto. Eso es un re mayor, max siete, o re con séptima mayor, o re delta, de muchas formas. Ahora, vamos a hacer un acorde mayor con séptima menor. Bueno, Andrés, también lo llaman como séptima. Andrés recontestó que era do. Bueno, Andrés, vamos a hacer una corrección en este caso. Como un octavo equivale a seis tonos, y el max siete equivale a restarle medio tono, entonces no podría ser do, porque le restamos un tono a la octava. Tiene que ser do sostenido, entonces... Y si se fijan, este acorde tiene un sonido, una sonoridad muy tierna. Era muy dulce. ¿Qué es? ¿Qué? Ahí hice cuatro acordes max siete. Y si nos quedamos tocando en max siete, suena la base como en boba. ¿Sí? ¿Sabes qué? Porque es algo muy tierno. Y les voy a dar un secreto de los maxietes. Y es que los maxietes tienen incluido un acorde menor. ¿Por qué? Si ustedes hacen do max siete, que es do, do, mi, sol y mi. Sí. Fíjense que estamos haciendo un do mayor, que es de do hasta sol. Pero si lo vemos desde mi, estoy haciendo un mi menor. Porque mi menor es mi, sol y si. Entonces, esto es una combinación entre un mayor y un menor. Y por eso es que se han citado con el que... No me quiero levantar. Ja, 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 ja. Eso es un acorde max siete. Ahora, esto va a sonar disonante. Pero también podríamos hacer un acorde menor max siete. Porque el max siete me está diciendo es... Agreguele una séptima mayor. Pero el género no me... O sea, si me dicen do menor max siete, le están diciendo haga do, mi, mi, sol, sol, que es el do menor. Recuerden que es el do mayor y restarle medio tono a la tercera. Ajá. No a la segunda nota, porque si hicimos inversión, se nos cayó la teoría. Y agregarle la séptima mayor. Entonces me va a sonar así. Y esta música se usa mucho como para cosas así misteriosas. Un ejemplo. Bueno, no lo estoy usando todavía. Por ejemplo. Ahora, si yo les digo que vamos a hacer un do mayor... Si les digo do mayor o do. Do siete. ¿Qué significa eso? Siete. Cuando nombramos el siete solo, estamos haciendo referencia a la séptima mayor. Si quieres pasar... ¿Cuándo es la séptima menor? Séptima menor, perdón. No, 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 aquí he dado falacia. Si queremos el piano y el cuadrito. Ah, esta es la guay. Listo. Entonces, fíjense que dice que la séptima menor, que se grafica como un siete. Se puede decir séptima o séptima menor o dominante, también se le llama. Esa séptima es un intervalo de ¿cuánto? Cinco tonos. Entonces, perfecto, Melisa. La séptima menor de dos sería si bemol. ¿Por qué no podemos decir la sostenida? Porque enarmónicamente no se puede usar. Porque lo que yo les decía, el grado... O sea, la distancia son cinco tonos. Pero el nombre, el hecho de que se llame séptima, depende de los grados. ¿Se acuerdan que yo les decía que los grados es como... Los grados hacen referencia a la altura respecto a alguien. Entonces, por ejemplo, si Jack está al lado mío, digamos que él es uno, entonces yo soy dos respecto a él. Y respecto al peso también, porque es que ahí sí ya... Yo soy uno y ustedes son como dos. Obviamente, sí. Yo creería que esa cuarentena volvió los papeles y después que bajemos la cámara lo percibieron. No, 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 dejemos así, dejemos así. Entonces, vamos a mirar esto. Do es el primero. El segundo para Do es Re. El tercero para Do es Mi. El tercero para Do es... El cuarto es Fa. El quinto es Sol. El sexto es La. Y el séptimo, sí. Entonces, si a mí me dicen que es una séptima, bien sea mayor o séptima menor, yo tengo que tomar como base quien se ocupa del espacio séptimo. No puedo usar el La. De hecho, mucha gente diría de pronto que se vea el Do, con la sostenido. Perfecto. Pero no sería séptima menor, sino sería sexta aumentada. Sí. ¡Sancho! ¡Jujú! ¡Jujú! Para que vean que se entienden bien. Ocurre ese error frecuentemente. Y la gente dice, ay, la séptima de Do es la sostenido. Mal. ¿Por qué está mal? Porque aunque viene la misma tecla a hablar de la sostenido o de Si bemol, realmente no es lo mismo. Bueno, la forma de expresarlo. Si yo les digo séptima de Do, el Sibu para... No, pero espérate, espérate. Terminé de ver a explicar y te reconozco la pregunta. Es que lo confunden ahora. Entonces, fíjense en ese detalle porque es súper importante. Por ejemplo, vamos a hablar de la tercera mayor de Do. Do está compuesto por Do, Mi, Sol. Cuando convertimos el Do en menor, jamás vayan a decir Do, Re, Sostenido y Sol. Porque acuérdense que se forma por terceras y la tercera de Do es Do, la segunda, Re. No estoy contando tonos. Porque es que eso es lo que la gente confunde. Claro, y en vez de decir Do menor sería Do, Mi, Bemol, Sol, dicen Do, Re, Sostenido y Sol. Exacto. Y está bien porque en cuanto a distancia lo hicieron bien. Pero no se puede decir... Que aquí se le van a dar ya que andas teniendo con juicio. Muchachos, estas clases me han servido a mí que vosotros no tienes una idea, de verdad. Ay, esa es la idea. Realmente poder aportarles es muy grande. Mira, aquí Miguel Ángel pregunta, ¿recomiendas usar el Sobo para afinar? Yo no sé qué es eso. ¿Qué es el Sobo? ¿Qué es eso? Explíquenos. Para que le expliquen a nosotros. No, la verdad, Miguel, no sé qué es. Se ponte una aplicación o lo que sé yo. No, una aplicación con Sobo. Sí, se sale de mis alcanos. O el Sibemol, no sé. ¿Será eso? Esta. Bueno, esperemos a ver qué nos manda. Entonces, siempre fíjense. Por eso empecé explicándoles al principio la diferencia entre intervalos, grado, notas, cortes. Porque ampliemos el cuadro de listo. ¿Por qué les recalco tanto esto? Si miran el cuadro, aquí simplemente les dicen segunda, segunda mayor, un tono. A ver, ¿por qué se llama segunda? Es la gran pregunta. Si segunda mayor es un tono, entonces, ¿por qué no se llamaría primera? Porque es que el segunda o el primera o el nombre que recibe el intervalo determina, lo determina es el grado respecto al inicio. No los tonos. Los tonos simplemente es como, ah, bueno, esto es como decir que una semana, ¿cuántos son? Ocho días. Entonces, es algo así. ¿Cuántos son años? ¿325? ¿Por qué ustedes dicen que la semana son ocho días y para mí la semana son siete? Pues porque así como una octava no es dedo a sí, sino octava es dedo a dos, te repite la primera, pues de lunes a lunes son ocho días una semana. O sea, para mí es así. Oye, oye, oye. Algo similar. Entonces, yo no puedo decir que una octava es dedo a sí, porque son doce notas, pero se completa la octava al tocar otra vez la que empezó. Entonces, ¿eso es un ejemplo? Sí, amigo. En el canal de aquí les va a saber que ahora recomiendan afinar con el sobo. No conocen su canal. No, no, no. No, realmente no lo conozco, Miguel. Súper chévere ese aporte y ahorita que terminemos vamos a... Toma revisar, sí. Estamos muy emocionados porque realmente todos estamos aquí. Intrigados con el sobo. Sí, y es importante esos aportes porque uno todos los días está aprendiendo cosas nuevas. Entonces, fíjense en eso porque es importante. Por ejemplo, si la quinta, bueno, vamos a hablar de la segunda. Entonces, dedo, vamos a contar una segunda mayor. Decimos que es re porque dedo a re hay un tono. ¿Y por qué es segunda? Porque es el primero y re ocupa el segundo opuesto. Entonces, volviendo al tema del piano, siquiera ampliamos el piano y la imagen. Eso sí no lo sé hacer. ¿No? Creo que te tendría que... Aquí... Acá... Y como colocar esto acá... Está muy complejo. Y esto acá... Ya siente. ¡Fuerte! Bueno, mientras tanto le voy a ir explicando. Entonces, lo que hablábamos de do max 7, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a hablar del do menor séptimo. Vamos a primero hablar de do 7. Si yo les escribo a ustedes una C con un 7, les estoy diciendo que esa séptima no es mayor. Porque cuando es séptima mayor, se tiene que especificar. La séptima menor... Simplemente, cuando ustedes vean el 7, se entiende que es séptima menor. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el piano. Bueno, do... Si yo les digo do 7, les estoy diciendo hagan do mayor. Porque ese es el género, lo primero que se resuelve. Y la séptima es como menor. Entonces, como son cinco tonos, pues me voy para octava, que es ocho, seis tonos. Y le quito uno. Entonces, si de do, la séptima mayor sería así, la séptima menor. Sí. De hecho, con alguien también comentaron eso. Melisa. Sí, esa fue la que me hizo. Melisa. Do, si es... Perfecto. Y no la ha sostenido, porque la ha parado, aunque sea la ha sostenido, si vemos la misma nota. O sea, si nos referimos a... ¿Cómo es? Si nos referimos a la sostenida, estamos tomando el sexto grado. El sexto aumentado. Exacto. Hay un error ahí. Entonces, do, mi, sol, si bemol. Este es un do. Siete. Entonces, es una nota más como... No sé. O sea, genera una sensación totalmente distinta a esto. O sea, yo puedo tocar con esto algo romántico, que es el max siete. Pero es difícil hacer algo romántico con séptima. Por lo general, en séptima, ese nivel de tensión siempre recomiendo que pareciera llamar al cuarto. O sea, el uso que se le ha dado, por lo general, se le da cuando uno va a dirigirse de primera a cuarta. En cuanto a acordes, entonces uno usa la séptima para como complementar. Sí, es una nota que exige resolución. Entonces, por ejemplo, miren que esta nota ya tiene cuatro. Ese acorde tiene cuatro notas. Entonces, tiene do, fundamental, primera inversión, segunda, tercera. O sea, pasa lo mismo. O sea, que cuanto más añadas a la corte, más inversionizadas hay. O sea, que esto... Por eso, pero tú tienes una inversión. Una. Dos. Aquí. ¿Qué? Luego esta. ¿Ves? ¿Se da el mismo? Sí. No, pero es que... Primera. Segunda. ¡Jesú! Porque si ha sido eso, se mueve. Ahora debería. Entonces, vamos a otro acorde. Por ejemplo, do menor, séptima. Entonces, ¿qué me cambió de información a la anterior? Me cambió el género del acorde. Me estoy diciendo haga do menor. El do mayor conviértalo a menor. Y hágalo séptima. Entonces, este acorde queda conformado por do, mi bemol, sol y si bemol. Entonces... Y lo mismo, tiene cuatro inversiones. Primera. 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 Y así, sucesivamente, nos podríamos quedar hablando... ¡Jesú! Algo que pudieran de pronto aplicar con esas séptimas mayores y séptimas menores en una canción. Bueno. Que se tocara normal y que de pronto lo puedan aplicar. Pues, no les voy a dejar tanto como en una canción, sino les voy a dejar más como un ejercicio. Y es, aprovechando lo que hemos hablado del campo armónico, del espectro armónico, vámonos a do. Entonces, vamos a empezar a hacerle séptimas a todas las notas. Porque la séptima, ¿por qué empecé por ahí? Porque es uno de los acordes más utilizados y brinda mucha sonoridad. Incluso, fíjense que lo que les explicaba, de do mayor, cuando tocamos do, fa y sol mayor, y le cambiamos del bajo al relativo menor y se convierte en menor séptimo, es uno de los acordes que yo más uso. Yo uso exageradamente en los séptimos. Entonces, pues... ¿Seguro? Y creo que está todo chido hace rato. Tomemos sin pena. Aquí me están haciendo una coerción a que tome agua. Claro, porque es que... No, porque después dicen que yo no le... No, yo no adiendo bien a los profesores. No, eso era con la cuatro. Aquí la cuatro domina en esta casa. Ya no. Ya no. Sí, qué triste. Hoy fue triste. Entonces, estoy hablándoles de este tema justamente por eso. Porque hay séptima mayor, hay séptima menor, pero entonces vamos a empezar a aplicarlo en los grados según las escalas. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia... Ya quiero ampliar esta... El piano. El piano está donde dice... Ok, esta... Mucha tecnología. Listo. Ok. Vamos a hablar de do en su escala. Entonces, ya sabemos que do es do mayor, re menor, mi menor... Y que solamente es con dejar una tecla intermedia, ya tenemos los acordes. Y que el primer lado es mayor. O sea, do mayor, re es menor, mi es menor, fa es mayor, sol es mayor, la es menor... El sí por la estructura del campo armónico es disminuido y por el lado. ¿A qué voy con todo eso? Vamos a empezar a agregarle séptimas. Entonces, si esto es do... Vámonos a la séptima. Entonces, ¿cuál séptima podemos agregar? ¿La mayor o la séptima menor? Entonces, miren que si agregó la séptima mayor a do, es sí. Sigo estando en el campo armónico, de do. Si meto si bemol, me salí de la escala porque no puedo usar alteraciones. Ustedes pueden tocar dos más de siete. Vamos al segundo grado, que es re menor. Respetamos el género del acorde según la estructura de la escala. Vamos a mirar la séptima. La séptima de re, ¿cuál es? Si lo hacemos max siete, me saliera del campo armónico. Entonces, me voy para esta séptima, que es la séptima menor. ¿Veis? Ya ahí, entonces... Do, re menor. Vamos a mi menor. Si lo hago max siete, me salía del campo armónico. Y cada vez que ustedes se salen del campo armónico, van a sentir disonancia. Entonces, el resto medio tono me da la séptima menor. Entonces, vamos hasta aquí. Vamos al fa, que es mayor. Y vamos a ver qué séptima le podemos agregar. Si le meto séptima mayor, sigo estando en el campo armónico. Si le meto séptima menor, me salí. Entonces, do max siete, re menor siete, mi menor siete, fa max siete. Aquí no es que va a sonar disonante. Pero, por el espectro fónico, vamos al sol. Al sol, si le agregamos la séptima mayor, me va a dar paso sostenido. Suena linda la nota, pero no va a sonar bonito dentro de la escala. O sea, si yo voy a tocar, por ejemplo... Aunque si fuera mostrando, eso sería vale. Pero después no los queremos la tarde. Entonces, ya vamos a inquietar. Fa max siete, re menor siete, mi menor siete, fa max siete. El sol, con séptima menor, es un tono atrás para que esté en el campo armónico. El la menor siete, porque si lo hago max siete, es un campo armónico. Y el si, como es disminuido, no le podemos usar aquí la quinta, porque sonaría como si va a ser mayor o menor, y la quinta la disminuida. Y tengan en cuenta que en el si, tienen que usar la séptima. Fa max siete, mi menor siete, mi menor siete. Y ya con esos acordes podemos empezar a jugar con cosas como... Fa max siete, mi menor siete. 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 Ah, perdón, no sabía que es bajo. Créemele, bajo un poquito. Ahí estoy, interfiere el bajo. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ese es un buen ejercicio. Empezar con... Fa max siete, mi menor sete, mi menor sete. No, me, perdón, estoy viendo. Fa max siete, fa max siete, mi menor siete, mi menor siete. Estaba en modo piloto Entonces, do, max, siete Re, menor, siete Mi, menor, siete Fa, max, siete Sol, siete O sea, con séptima menor La, menor, siete Y el si Semidisminuido Yo prefiero Como un re, menor, con bajo Y caemos a do, max, siete Y jueguen con las inversiones Por ejemplo Aquí, empecé con el do Quitándole Ah, ok Pero sigue presentándose la distorsión Juan Carlos La distorsión sigue o ya pasó Entonces Esto es un do, max, siete Pero estoy manteniendo la tecla fundamental Yo cuando toco max, siete Generalmente Le quito la Le quito Al acorde de esto Y hago que el max, siete Se duplique Ejemplo Si esto es do mayor Y voy a hacer max, siete Yo le pongo la séptima acá Y también acá O sea, me queda como un mi menor En inversión Do, max, siete Pero miren que el re menor Es lo que le explicaba Ese re menor siete ¿Qué es? Fa Mi menor siete ¿Qué es? Sol mayor Fa, max, siete Es un la menor Es un la menor Con bajo en fa Sol siete Es un si disminuido Con bajo en sol La menor siete Es un do mayor Con bajo en la Si disminuido Semi disminuido Ya quería como semi disminuido Y dos Y estas notas Se usan mucho Por ejemplo Para tocar ritmos latinos Eso no Eso no es realmente Por ejemplo Yo estoy tocando por don Si ustedes duelen Este tipo de ritmos Van a necesitar mucho Las menores séptimas Y otros tipos de acordes Como son los nueve Pero entonces Eso ya es parte De otro capítulo Que vamos a ver después Entonces no sé Ya cómo estamos de tiempo Bueno chicos Cuéntenos Cómo han Hay preguntas Dudas Cómo han recibido La clase Sugerencias críticas Qué les ha parecido Qué tipo de preguntas Pueden tener Eso da nervios Se los aseguro No Y no eres el único Que se da por esto nervioso Primera vez Que yo me enfrento En la cama A hacer esto Nunca la había hecho La verdad No Pero si es bueno Que pues ustedes Nos den el feedback Acerca de la clase Del día de hoy Sí Aún se oye un poco Pero mejorando Sí Les explico un poquito Las plataformas Con respecto a los En vivos Tienen a veces Algunas limitantes Sí En este caso Dependemos Del buen internet Que podamos tener En el momento Dependemos De que La microfonía El sistema Este bien Bien Establecido Pues vamos mejorando Y la idea es que Cada uno de ustedes Pues nos ayuden a eso Sí Es crecer Sí Bueno En la tecnología No crecer Bueno Eso es otro tema Por favor No crezcamos más Como la idea Bueno la idea es que si Por favor nos den Una idea Acerca de que Les pareció la clase Acá Nicol Monsalve Dice que le pareció Súper Acá Andrea dice Súper clase Por acá Harold Vicente Dice Gerson Un maestro Dios le bendiga Muy bien explicado Muchas gracias Muchísimas gracias Andrea dice Aprendí Y aclaré muchas dudas Que tenía Nicol Monsalve Dice una bendición total Muchas gracias Neil dice Ojo con ese crecimiento Que todo falla Stil dice Que siga Súper la clase Muy buena La clase Stil le dice Súper profe Dice por acá Melisa No chicos Si tienen dudas Aprovechemos este espacio Pregúntan de una vez Si tienen alguna duda Respecto a lo que Yo sé Que es tener una duda Y esperar Hasta encontrarme un músico Hasta que me encontraba Alguien Para que me la respondiera Una vez Hubo algo Que yo no entendía De los disminuidos Porque lo descubrí Haciendo un diagrama Y estaba tan desesperado Por saberlo Que me fui a la facultad De música De la UIS Y busqué profesores Hasta que alguien Me respondió Porque Si tienen dudas Sueltenlas Que estamos Para eso Y si no sabemos Estudiamos Y aprendemos Claro que sí También la idea Es que Como sabemos Que Gerson De pronto De pronto No tienen mucho Tiempo En la semana Para responder Todas las dudas Que ustedes puedan tener Pues sinceramente Si tienen dudas Ahorita Pueden hacerlo Igual Háganme saber De pronto Cuando estén viendo Aquellos que de pronto No están viendo Estén vivo Lo vayan a ver Más tarde O más adelante Tienen alguna duda Escríbanle en la caja De comentarios Qué dudas tienen Yo les voy a remitir Esas dudas A mi hermano Gerson Y a los demás Profesores de piano Que vamos a estar Dando clases Y para que las puedan resolver En las próximas sesiones Acá dicen Hablan de mi risa malvada No vamos a hablar De eso ahorita Steven dice Felicidades a los profesores Ahora dicen Un cursito de guitarra Poco a poco Muchachos Vamos con calma Yo sé que La idea es que ustedes Aprendan al máximo Las sesiones de guitarra Se nos terminan Yo creo que Dentro de dos semanas ¿De guitarra? De guitarra De piano Sesiones Hay una paralela Sesiones en vivo Sesiones en vivo Sesiones en vivo De piano Edición piano Terminan dentro de dos semanas Ya nos quedan Tres clases Para que tengan Más o menos una idea Si acaso cuatro Pero la próxima clase Pues va a ser Una clase práctica Y aplicativa Y también vamos A ahondar un poquito más En este tema De los acordes Lo vamos a estar dando Dentro de la semana Probablemente el día jueves Para que tengamos Ese espacio Donde ustedes puedan también Haber aplicado Lo que aquí aprendieron Y de pronto Hacer preguntas ¿Qué disminuido Dice Puedo introducir En el círculo de do? Bueno Una muy buena pregunta Ya están preguntando De lo que no se dio ¿Por qué son así? Es una forma de ¿Por qué son así? Es una forma de Decirle a uno Me tumbó Una pared Sí Bueno ¿Qué disminuido Se puede usar En el círculo de do? Como yo les explicaba Do mayor Tiene una señora esposa Y se llama la menor Entonces El disminuido Es la nota Que existe entre ellos Entonces Si estamos hablando De do Que es el primer grado Creo que están Diciendo La escala de do mayor El sexto grado Es la menor Y el séptimo grado Siempre de una escala mayor Es el acorde disminuido Entonces El acorde disminuido De do Es el si El acorde disminuido De re Está siempre Medio tono atrás Sería do Sostenido 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 Disminuido ¿Y cómo se conforma Un disminuido? Por si por ahí Va la pregunta Pues sería bueno De pronto aclararla Un disminuido Se conforma Por dos terceras Menores consecutivas O sea Acuérdense que un mayor Es dos tonos Le da naturaleza de mayor Pero para ser mayor Totalmente Necesita complementarse Con tono y medio Tercera menor Si el acorde empieza Con tono y medio Es un acorde menor Naturaleza que recibió Naturaleza menor Pero se complementa Con la tercera mayor Que sería dos tonos ¿Qué ocurre con los aumentados Y con los disminuidos? Tienen una situación Y es que Tienen naturaleza Pero no se complementaron Por ejemplo El acorde de dos Un acorde disminuido Empieza con tercera menor O sea Tiene naturaleza De menor De acorde menor Pero no se complementó Con dos tonos Sino se complementó Con otro tono y medio Entonces Disminuido La traducción es Un acorde menor Con la quinta Empujada hacia atrás Esto es do mayor El do menor Es moverle medio tono El mi Hacia atrás Entonces sería Fa Do Si No Sería Do Mira eso Esto es do menor Pero si La quinta se mantiene El disminuido Le está diciendo A uno Tercera menor Pero no alcanza Llegar a dos tonos Quítale medio Entonces Queda así Eso es un Disminuido Y es una nota disonante Y el aumentado Le está diciendo Soy mayor Pero me excedí De la quinta Por eso la quinta Se llama quinta justa Porque la quinta No puede ir Ni hacia atrás Ni hacia adelante Si ustedes fijan El intervalo de tercera De segunda De sexta De séptima Hay Tanto la versión En mayor Como en la versión menor Pero si vamos a hablar De do disminuido De la quinta De la cuarta Se habla de Justos Entonces do mayor La quinta Es justa Do menor La quinta Es justa Cuando hablamos de do disminuido La quinta Se me disminuyó Es un intervalo De tono en medio Y tono en medio Y me suma el tritono Que el tritono Es como Se llamaba en la edad media La nota del diablo La nota diabólica Por eso la sonoridad Queda así como Y el aumentado Me está diciendo Soy mayor O sea Tengo naturaleza de mayor Por tener el mi Pero Se me fue la medida Se me fueron Otros dos tonos Me pasé de la quinta Entonces el aumentado Disminuido Me dice Una naturaleza Y me dice La quinta Se donde toma Eso es Entonces Otra cosa Que les quiero aclarar Es que Los acordes O sea No existe un acorde Menor aumentado Que es una pregunta Muy común que hacen Por ejemplo Voy a hacer mi menor Entonces dicen Mi menor Aumentado Entonces si yo hago mi menor Sería mi Sol Y si Y aumentado Significa aumenta De medio tono A la quinta Y ya estamos En una inversión Estamos en una inversión De dos Entonces no existe Ese menor aumentado Jamás Ahora esperen Me miro Y ahora un mayor Disminuido No Eso sí No lo voy a tocar Ok chicos Por ahí estoy viendo Que están preguntando Acerca de la aplicación De los disminuidos Y los aumentados En las Gracias Neil Por ayudarme Si acá tenemos Las fórmulas Por decirlo así Disípulo Disípulo De nuestro hermano Chico bro Justicia Ok Necesita clases Por whatsapp Eso también Pero la parte De la aplicación De los disminuidos Y los aumentados Lo vamos a ver Con ayuda del señor El día jueves Vamos a tener nuevamente Nuestro hermano Andrew Ruiz Para que nos enseñe Un poquito Acerca de eso Porque queremos Dejar bien Por lo menos Lo más Cubierto posible De los acordes Y de los diferentes Aplicativos Que tiene Y Harold Respecto a su pregunta Pues bueno Es un poquito complejo Por eso ya Dice que lo dejemos Sí Porque es que eso Da por otra clase Pero Realmente Esta es como La versión Extraña De los hombres Y las mujeres Entonces Por eso requiere Otra explicación Y ocurre algo Después Les explico Con más Y Pues obviamente Su sonoridad Va a ser Disonante Entonces ya No Ya se Empiezan a A Salirse Del contexto De lo que Tocamos Porque un aumentado Suena así Un disminuido Suena así Y por ejemplo Si empezamos A hablar Por ejemplo Podríamos usarlos De esta manera Por ejemplo Si tocando en Do Entonces yo podría Usar El séptimo grado Semi disminuido Que debería Un si Semi disminuido Y podría Hacer un mi aumentado Que es el tercer grado Para resolver Al sexto Menor Siete Y ahí Los estoy usando No prefiero No lo están viendo Bueno Bueno Es que si te pegas Acá lo tenemos Dos días más Estás dándole Del live Así como yo Yo estoy muy concentrado Por ejemplo Esto es un spoiler Voy a empezar Por ejemplo Voy a tocar Un círculo de Do Mayor A La menor Y luego Mujer a Fa Y luego A Re menor Entonces Do Me voy para La menor Me voy para Fa Y me voy para Re menor Entonces voy a empezar Con Do Pero no Do natural Sino Do max siete Ahora Como voy a irme A La menor Voy a usar algo Que se llama Dominante secundaria Me voy a hacer Do max siete Que si se piden Está compuesto Pues por Do y Sol En la mano Izquierda Y aquí con Si Mi Sol Para que se vea Bien bonito Entonces ¿Ustedes escuchan El piano? Sí Listo O sea que Estamos aquí Haciendo un monólogo Ahora Me voy a ir Al si disminuido Que es el séptimo Pero lo voy a hacer Semi disminuido O sea en vez de tocarle O sea lo voy a agregar En la Entonces me quedo Compuesto por Si Pilas que la quinta De si Es fa sostenido Pero como el disminuido Me le quita Medio tono Y tengo que hacer El tritono diabólico Así se llama En la edad media Entonces Toma siete Si Semi disminuido Ahora me voy a ir Pues Voy a romper Para no romper El boisin Voy a explicarles Otro acorde Real Si Semi disminuido Y esto se llama Mi siete Con Segunda Mi mayor Siete Con Segunda Dimol ¿Qué significa esto? Que es mi Al ser mayor Tiene Sol sostenido La séptima Es el re Acuérdate Tengo el mi No Si quieres quíteme la cara Para que vean todo el tiempo Bueno Quíteme mi cara De la pantalla El mi El mi Tiene el mi Tiene la quinta Eh Si Tiene la sexta Mi La quinta La tercera Que es el sostenido acá Y aquí le agregué La séptima menor Que si La octava es mi Más siete Séptima Entonces yo tengo el mi La quinta La tercera mayor La séptima Y aquí estoy metiéndole Un fa De mi La segunda es fa sostenido Entonces por ejemplo Llama mi siete Con segunda Bemol Porque tengo que usar la segunda Me la doy yo todo Entonces Y pues le agregué otra vez la tercera en la octava Ahora caigo a la corte que le dije que iba Iba de do A donde A la menor siete Entonces sucede paso estas dos notas Ahora paso a la menor siete Ahora Dijimos que íbamos Íbamos a fa Entonces voy a usar un sol menor siete Ahora voy a usar un do Un nueve ¿Qué es un do nueve? Vamos a ver Puro spoiler No Aquí Aquí no habrá dicho Esto es como para hacerle spoiler ¿Qué es un do nueve? No preguntaron Como que tomen Para que sigan El do nueve Significa que lleva La séptima Menor Que es si bemol Aparte de eso Lleva un re Que es la novena Y pues encontramos el mi Que sigue siendo otra vez la tercera Entonces Sol menor siete Do nueve Y ahora voy a pasar a fa A siete Y ahora voy a pasar a mi Semi disminuido Entonces acuérdense que mi es Mi menor Semi disminuido sería Con la quinta disminuida Pero entonces vamos a meterle la séptima Mi le quiso un tono Para que tenga séptima Entonces Y ahora voy a pasar a un la Aumentado siete Nos vamos a pasar a un la aumentado siete Si se me está moriendo de esto Dice Luis Alejandro Se nos avanzó mucho Pero así nos deja la intriga de aprenderlo Dejarlos con ganas Con amor Entonces Como me preguntaban El uso de un semi disminuido Con un aumentado Aquí lo se va aplicando Esos son sí Esos son mi Semi disminuido Paso a un la La mayor Entonces lo voy a hacer aumentado Medio tono más allá Y le quiero agregar séptima Entonces al primer grado Le quito Un tono Y entonces me quedó La aumentado Siete Y luego paso a re Siete Y así se lo digo No Esto se volvió La Lo Cuidado Qué pena Qué pena hay con ustedes La idea no es dejarlo así como Ay no Tan picado Es como Mostrarles un poquito De todo lo que les voy a hacer En la música Pero Fíjense Que lo que les dije Todo parte de Es hombre Es mujer ¿Qué es? Qué bueno Pero Y ahí Parte de Que usted le empiecen a agregar Títulos Novenas Séptimas Quintas Bueno Bueno Quintas no Novenas Trece Once Siete Seis El número que le quieran meter Y así es que le llaman Dice Jaron Me quedó claro Me quedó claro Que no voy a volver a preguntar Ese ejercicio Dicen El loco que acabo de hacer Me lo tiene que enseñar algún día Dice Uy va a volver a Va a volver a aprender Dice Andrea Ya me perdí No chicos Pero la idea es justamente Que ustedes pues vean Que hay un campo Y hay un espectro muy amplio De lo que se puede llegar a hacer Con los acordes Y que se sientan motivados A averiguar A investigar A estudiar A aprender A preguntar A fastidiar Como hizo verso Que le preguntó a miles de De pianistas Que se conseguen el camino Pero ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es el otro? Si lo quieren molestar Y lo quieren fastidiar A ver si logran Que les responda Porque revisa su Instagram Háganlo Ahí está en la barrita El Instagram de él Gerson Parra 11 Yo sé que el link acá Hay una cuadrito Que dice Pero es que esta sesión La hicimos Desde el mismo lugar Y pues no le cambié El nombrecito Pero el muchacho No se llama Yaga Estudio Se llama Gerson Parra Pero entonces nada La idea es que ustedes Puedan haber aprovechado Al máximo Gracias por estar Ahí conectados Por calarse Nuestras locuras Dios mío Qué frágil Chacho Pero lo importante es que ellos Hagan aprendido Y por favor Algo no les quedó Ahorita Vuelvan a ver el video Cuando tengan ya el video cargado Retrocéanlo Y vuelven a verlo Vuelven a revisar Vuelven a repasar Y entonces Las dudas que tienen En la caja de comentarios Del video Las hacen Todas las dudas Todas las preguntas Que tengan Háganlas en la caja De comentarios Para remitirlas A los diferentes profesores Y que en la próxima clase El día jueves Vamos a estar A las 3 de la tarde Con la ayuda del señor Nuevamente Con nuestro hermano Andrew Ruiz Para responder A algunas de las preguntas Que tienen Y también Para explicar Algunas cositas Adicionales Del tema De los acordes Gerson Gracias brother Por aceptar estar acá Por acompañarnos Por buscarte una multa Esperemos que no te la consigas Esta multa va Si hay multa Va no hombre Ya casi tú No yo voy a mandar El paypal De acá Para que todos Puedan conseguir Para la multa Porque estas clases De verdad Son un sacrificio En verdad Gracias por Por valorar este sacrificio Que cada uno De los profesores Están haciendo Perdonen los problemas De conexión Saben muy bien Que pues en este tiempo De cuarentena Ni siquiera Las telefonías Y las líneas De internet Están funcionando bien Pero bueno Estamos haciendo lo mejor Que podemos La guía acá Que tienen Vamos Siempre les decimos Que las vamos A estar subiendo Denos un chance Vamos Téngannos paciencita Con respecto a eso Porque queremos Más bien Que ustedes puedan Tenerlas también Cualquier duda Ya saben Cuenta bancaria Pro multas Nos aportamos A la multa Si señor No No Pero chicos De verdad Muchísimas gracias Despídete muchachos Bueno De verdad Que es un gusto Haber podido tener Este espacio Con ustedes Gracias a todos Los que quedaron Hasta el final Y bueno Feliz de poder Hacer parte Del crecimiento De todos Y gracias Jack Por la invitación Y por Me darme en cuenta Como no lo voy a hacer Muchachos Si ha sido mi profesor Durante estos últimos meses Y me ha complicado Eso de facilitador Es un término Un poquito ambivo Porque en vez de facilitarme La vida me la complica Pero esto Si me ha enseñado muchísimo Chicos Muchísimas gracias Por estar aquí conectados Esperamos que esto haya sido De bendición para todos ustedes Pendientes de las redes De Tú sí puedes cantar De Yaga Estudillo En YouTube Jack Jesús En Instagram Gerson Parra 11 En Instagram Gerson Parra en Facebook También Gerson Parra en Facebook También lo pueden conseguir Por allá Y lo pueden molestar No les garantizamos Que van a responder Ya saben Por las diferentes ocupaciones Pero inténtenlo Y si Andrea Gracias Me gustó mucho Y que el señor Le guarde Para que no se gane la multa Estamos molestando Pero confiamos En que no va a ser Amén Amén Un abrazo Para todos chicos Dios les bendiga muchísimo Y estamos en contacto Ya saben Preguntas a la caja De comentarios Un abrazo para todos Hasta luego Chao Gracias